Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. ¿Qué es el caos? Está Taiji, está Taicomienzo, está Taicomienzo y está Taisu. Los que son demasiado fáciles no han visto el ki. Los que son demasiado temprano son el comienzo del ki. Los que son demasiado iniciales son el instante de la forma. Los que son demasiado simples son el comienzo de la cualidad. Ki, forma y calidad no están separados entre sí, por lo que se llama caos. La gente del caos dice que todas las cosas son caóticas y no están separadas unas de otras. El cielo y la tierra no tienen forma, cubriendo todo y llenando el universo, en realidad son una sola fase, y hoy se llama caos. Sus imágenes no se transforman, sino que se juntan informes, son las semillas de la naturaleza, mezcladas y discordantes, pero viven secas en un solo lugar. No importa qué tipo de explicación, puede atribuir temporalmente el caos a la fuente de todas las cosas. El universo no es único, según las diferentes dimensiones, se puede dividir en el universo tridimensional donde se encuentra la realidad, el universo cuatridimensional que se desconoce y el universo bidimensional. La llamada segunda dimensión existe, y la forma de existencia de la segunda dimensión se puede mapear en el mundo real de la tercera dimensión a través de formas especiales como cómics, animación y novelas. Y entre los universos de varias dimensiones, existe el caos al principio de todas las cosas. La existencia del caos es difícil de explicar porque no se puede explicar por el espacio, el tiempo, la materia y la energía, por lo que solo se le puede dar tal concepto. Está bien. Lo anterior es pura tontería, y luego vaya directamente al tema. Por accidente. Muy de vez en cuando, un rayo de alma vino del mundo real tridimensional y de alguna manera llegó al caos. En este momento, ocurrió una situación muy extraña. No hay materia y energía en el caos, a menos que el reino y la fuerza hayan alcanzado un cierto nivel de poder, existirán en el caos, como esos santos del cielo. Sin embargo, este toque de alma es obviamente muy inferior al de un santo, y está a punto de ser consumido por el caos. En este momento, una palma apareció de la nada, sosteniendo este hilo de alma en su mano, evitando que desapareciera. Vi que esta persona, Efatón Guían, estaba muy animada, vestía una túnica gris taoísta y colgaba en medio del caos. El anciano sostuvo suavemente el alma en su mano, la sintió un poco y conocía los entresijos del asunto. El anciano se acarició la larga barba ligeramente, asintió, sonrió y dijo. Incluso si es accidental, también es inevitable. Desde que apareciste aquí y te encontré, has probado la posibilidad de vida. Es solo que el universo todavía no tiene un líder, así que guárdelo. Envíelo a la vecindad y vea hasta dónde puede crecer. Cuando la voz del anciano cayó, el anciano abrió la palma de la mano y un brillo púrpura llevó este rayo de alma a la distancia y desapareció. En el caos cerca del universo bidimensional, este brillo púrpura apareció de la nada con este rastro de alma. Vi este brillo púrpura, como un niño muy espiritual, mirando las dos dimensiones. Después de observar durante un rato, Ciguangua pareció recordar de repente que todavía tenía negocios, y rápidamente encendió la serpentina, envolvió cuidadosamente su alma y comenzó a nadar a una velocidad asombrosa en el caos cerca del universo bidimensional caminando. Durante mucho tiempo, parece haber encontrado finalmente un lugar adecuado, donde Púrple Ciguangua colocó suavemente su alma envuelta. Justo cuando este rayo de alma apareció en el caos, el alma imaginaría que volaba y se dispersaba no sucedió, pero el alma comenzó a absorber el caos circundante. Parece inexacto usar la palabra absorción, porque parece que el caos circundante entra activamente en este rayo del alma. Pero pase lo que pase, este rayo de alma ha sido asimilado por el caos circundante. Este es un rastro de caos con conciencia. Tal vez puedas llamarlo, el hijo del caos. Porque no hay concepto de tiempo en el caos, no sé cuándo el hijo del caos tiene su propia conciencia, para ser precisos, recuperó su conciencia en base al alma anterior. Después de que el hijo del caos recuperó la conciencia, miró el caos circundante, el universo bidimensional a lo lejos, y después de reaccionar, inmediatamente liberó una gran emoción de asombro. En este momento, el estado psicológico del hijo del caos es extremadamente caótico, y sus actividades psicológicas son las siguientes. Yo, el hijo del caos nace y se cría en el caos. Equivocado. Soy una persona común de la realidad tridimensional, y no parece correcto. ¿Quién soy? Este recuerdo, así es. Solía. Ser un otaku ordinario. ¿La conciencia vino aquí después de la muerte? Sí, este conocimiento innato me dice que soy el hijo del caos. ¿Qué? ¡Qué desastre! ¿Quién soy? El hijo del caos, cuya actividad mental fue caótica por un tiempo, volvió a mirar el distante universo bidimensional. Universo bidimensional. Bidimensional. Así es, esta es la segunda dimensión. El mundo bidimensional con el que soñé mi vida. Como una pequeña tortuga que salió de su caparazón, nació con la naturaleza de arrastrarse hacia el mar, el hijo del caos comenzó a moverse con dificultad en el caos, y comenzó a dirigirse hacia el universo de allí. El hijo del caos, que se mueve con dificultad, está muy tranquilo. Sus pensamientos en este momento son simples. No importa lo que esté pasando, ya que me he encontrado con una oportunidad tan buena, debo ir a verla. Con una mentalidad tan firme, el hijo del caos finalmente se sumergió en el universo bidimensional, en ese momento tenía un estado de ánimo feliz porque el cielo está alto y las aves vuelan y el mar es ancho. Pero el desarrollo de las cosas no se desarrolló de acuerdo con los deseos personales. Cuando se sumergió en el universo, aunque sintió el consuelo de la existencia espaciotemporal perdida hace mucho tiempo, la turbulencia espaciotemporal que lo siguió lo arrastró. En la misma metáfora, el hijo del caos es como una pequeña tortuga que entra en el mar en el tiempo, y no puede nadar libremente, sino que sólo puede nadar río abajo en las olas. Siguiendo el flujo del tiempo y el espacio, el hijo del caos vagó por un período de tiempo desconocido. Durante este tiempo, su fuerza y reino también se profundizaron, e inicialmente tuvo la capacidad de protegerse a sí mismo en el universo. Como si fuera una guía, el flujo del tiempo y el espacio envió al hijo del caos al mundo donde estaba Blor. Como resultado, el hijo del caos irrumpió en este mundo e inmediatamente hizo temblar a todo el mundo. Por supuesto, frente a una existencia como el hijo del caos, entrando en un mundo así y haciendo una conmoción tan grande, la voluntad mundial de todo el mundo Blor es algo forzada. Para los intrusos extranjeros, la primera reacción de la voluntad del mundo es no permitir que los ladrones entren en sus casas y los expulsen. Pero la personalidad del hijo del caos es demasiado alta, y la tasa de cultivo y crecimiento del hijo del caos es demasiado rápida. Ahora puede destruir el mundo con fuerza bruta sin mucho esfuerzo. Así que cuando la voluntad del mundo estaba a punto de expulsar al ladrón que había entrado en su casa, se aterrorizó al descubrir que el que había llegado a su casa era el jefe de estado. Naturalmente, la voluntad del mundo desapareció de inmediato. Solo si el hijo del caos no destruyera el mundo, la voluntad del mundo no aparecería. Quedó muy satisfecho con tan sensata voluntad mundial, hijo del caos. Satisfecho, comenzó a pensar en Son of Chaos, antes conocido como Anderson, aunque suene muy extraño, pero es un chino con los pies en la tierra. Era huérfano en su vida anterior. Creció para ser autosuficiente. En su tiempo libre, le gustaba la segunda dimensión y era considerado un otaku. Una vez que Anderson finalmente tuvo vacaciones, comenzó a quedarse en casa y jugar toda la noche. Quien sabe, cuando estaba emocionado, Anderson derribó el monitor de un solo golpe, el monitor perdió electricidad y se electrocutó en su casa en ese momento. Cuando despertó, Anderson descubrió que se había convertido en un hijo del caos y, como si hubiera nacido con conocimiento, como hijo del caos, sabía muchas cosas. Tan grandes como el origen del universo, tan pequeños como su propio reino de cultivo, estos vastos conocimientos aparecieron en su conciencia de esta manera. Con este conocimiento, Anderson se sumergió en el universo bidimensional y siguió el flujo del tiempo y el espacio. En el proceso de aprovechar la tendencia, Anderson cayó en un estado de semidespertar y semisomnolencia. En este estado, Anderson comenzó a practicar el autocultivo involuntariamente. Cuando se encontró con este mundo, Anderson estaba completamente despierto y alcanzó el estado actual de fuerza. Después de pensarlo, Anderson, el hijo del caos, flotó sobre la gran tumba de Nazarick, miró al magnífico Nazarick debajo y comenzó a pensar. ¿Quién soy yo? ¿De dónde soy? ¿Qué voy a hacer? Pronto, el extremadamente alto nivel de Anderson se dio cuenta de estas cosas. Soy Anderson, hijo del caos. Soy del caos. Quiero viajar por el universo. Este mundo es el mundo de Brlore. Este es un anime que a Anderson le gustó mucho en su última vida. Aunque este anime no se ha terminado por completo, Anderson, quien ha leído 12 volúmenes de la novela original, dijo que no hay problema. Con la alegría de explorar el nuevo mundo, Anderson comenzó a observar la situación específica a continuación. Resultó que el momento en que Anderson irrumpió en este mundo fue muy inteligente. Fue cuando Momonga, el protagonista de la novela original, estaba sentado en el trono en el décimo piso de la gran tumba subterránea de Nazarick a las 12 en punto. Día. Anderson, quien fue enviado aquí por el flujo del tiempo y el espacio, comprendió de inmediato que esta era una oportunidad perfecta para él. Inmediatamente activó el poder divino que cultivó mientras viajaba por el universo, revirtió por la fuerza la causa y el efecto y modificó su destino. Anderson primero detuvo el tiempo de la gran tumba de Nazarick. Tiró el esqueleto sentado en el trono y arrojó la conciencia que pertenecía a Momonga de regreso a su mundo original, y le dijo que abandonara el juego, fuera a trabajar, fuera a trabajar. Luego, el hijo del caos comenzó a revertir la causa y el efecto, reemplazando por completo la identidad de Momonga en este mundo. Por supuesto, la raza del hijo del caos en este momento no era naturalmente el esqueleto de un muerto viviente, sino que se convirtió en un estado de energía gris, suspendido sobre la gran tumba de Nazarick. En este momento, la gran tumba de Nazarick después de que Anderson modificó el destino y el karma es así. Toda la gran tumba de Nazarick, incluidos varios edificios y varios monstruos, fue dirigida por Anderson. Pero no sé cuándo, las 41 Supremes de Nazarick comenzaron a irse una por una, y al final, ninguna de ellas permaneció, dejando solo a Nazarick vacío y los diversos monstruos guardianes en él. Para modificarlo en tal destino y causa y efecto, Anderson tiene motivos ocultos. Porque, en este mundo en este momento, las diversas PS de Nazarick ya no son procedimientos simples, sino que hay existencias de sangre y roux. Aunque los guardianes tienen absoluta lealtad y amor por los 41 seres supremos que los crearon, es un hecho indiscutible que abandonaron a Nazarick. En este momento, si Anderson regresa solo, entonces el estado de Anderson en los corazones de estos guardianes definitivamente será más supremo. Con esto en mente, Anderson reanudó el tiempo que había suspendido, y el tiempo siguió pasando, y nadie sabía que el destino causal se había invertido. Con un regreso triunfal, Anderson flotó lentamente hacia la gran tumba de Nazarick debajo. ¿Y Nazarick? Todos, incluidos los guardianes del piso, los guardianes del dominio y el cúmulo de estrellas de las Pleiades, estaban originalmente en un estado de no hacer nada, y cuando Anderson flotó hacia abajo, todos sintieron el aliento de Anderson al mismo tiempo. Después de confirmar que Anderson regresó, todas estas personas estaban en un estado de éxtasis. Finalmente, el ser supremo está de vuelta. Anderson of Chaos aún mantenía una masa de materia caótica gris flotando en el aire, y flotó hacia Nazarick así. Al ver entrar una masa de materia gris, los guardianes de Nazarick no se sorprendieron. Sabían que el señor Anderson era el hijo supremo del caos, y esta era su forma de materia caótica. Anderson entró en la tumba de Nazarick en el primer piso, cuando entró, fue recibido a toda prisa por el guardián del primer al tercer piso, Shaletear Bradfren. Book igual, House Zero Smile, Sai, Net. Llevaba un vestido de noche negro muy suave. La falda estaba muy inflada y la sostenía con ambas manos. La parte superior del cuerpo estaba cubierta con un cardigan corto. Adornada con encajes y cintas. Vistiendo una versión larga de guantes de encaje, piel blanca y cabello plateado, una belleza sin igual de unos 14 años. Shaletear llegó a toda prisa, vio a Anderson flotando en el aire y rápidamente se arrodilló para saludar, sin embargo, Shaletear levantó la cabeza y miró los ojos carmesí de Anderson, exudando éxtasis e incluso un poco de malestar. Lord Anderson. El único maestro que no puedo controlar. Tú, has vuelto. De la caótica materia gris que flotaba en el aire, la voz de Anderson llena de resignación y determinación salió. Bueno, Shaletear, yo regresé. Después de saludar a Shaletear por el momento, Anderson comenzó a flotar hacia abajo, saltando el cuarto lago subterráneo hasta la quinta capa de hielo. En este mundo helado, quien vino a saludar a Anderson era una figura enorme arrodillada allí. El guerrero insecto mide más de dos metros de altura, está cubierto con una armadura de exoesqueleto azul hielo-nieve, y los ojos del insecto emanan una luz fría y resuelta. Este es un alienígena aterrador que emana aire frío y es bueno para usar varias armas. Este es el guardián del quinto piso, Coquitus, y su enorme cuerpo se arrodilló allí sobre una rodilla, emitiendo una voz ronca y gruesa, mostrando un gran respeto por Anderson. Lord Anderson, bienvenido de nuevo. Así es, estoy de vuelta, Coquitus. Anderson continuó flotando hacia abajo y llegó a la jungla en el sexto piso. En este mundo verde, dio la bienvenida a los dos niños de Anderson, elfos oscuros, hermana. Aura Bella Fiora y su hermano Mare Bello Fiore. Los dos niños estaban arrodillados sobre una rodilla para saludar a Anderson. Ambos hermanos eran niños elfos oscuros con piel ligeramente oscura, orejas largas y puntiagudas, cabello dorado brillante y suave como la seda y ojos de colores extraños. La de la izquierda lleva un chaleco de oro blanco y un cul largo blanco a juego, con una personalidad vivaz y extrovertida, muy heroica, de hecho, esta es una chica guapa. El de la derecha también es un chaleco con hilos dorados sobre un fondo blanco. La diferencia es que el de abajo es una falda blanca y calcetines blancos. Parece ser una persona bien educada y tímida. De hecho, este es un lindo chico. Los hermanos inclinaron la cabeza al mismo tiempo y le dijeron con entusiasmo a Anderson al mismo tiempo. Lord Anderson. Finalmente regresaste. Para los dos niños, en comparación con Coquitus hace un momento, el tono de Anderson se suavizó. Gracias por tu trabajo duro. Aura, madre. No más tonterías, Anderson continuó caminando hacia abajo, y debajo, está la séptima capa de magma, arrodillado sobre una rodilla en la roca está el guardián de la séptima capa, de mi urge. Vistiendo un traje británico rojo, de piel oscura y rostro oriental, con un par de ojos de marco redondo, es difícil disimular una atmósfera malvada, y la luz de la sabiduía destella de vez en cuando en sus ojos. De mi urge dejó escapar una voz espesa, se arrodilló en el suelo y le dijo a Anderson con algo de entusiasmo. Nuestro señor supremo, finalmente regresaste. Está bien, de mi urge. Baja y llega a la primera capa del desierto, y el guardián aquí es Whitting. Este es un aspecto muy discordante, de aproximadamente un metro de tamaño, parece un embrión, con piel rosada, mirando fijamente el halo de un ángel en su cabeza, y alas como ramas muertas detrás de él, dijo el angelical Enoch. Bienvenido atrás, Lord Anderson. Anderson miró a este ángel de baja fuerza, pero tenía un papel especial, y dijo. Whitting, he vuelto, haré lo mejor que pueda en el futuro. Anderson continuó flotando hacia abajo, y más abajo estaba el noveno piso, que era la suite real y donde vivía. Arrodillado sobre una rodilla frente a él estaba un apuesto anciano con cabello y barba blancos, vestía un uniforme negro ortodoxo de ama de llaves, y sus ojos eran gentiles y agudos, este era Sebastián. Detrás de ellos están las seis sirvientas de combate del cúmulo estelar de las Pleiades, que usan varios equipos y tienen diferentes apariencias y temperamentos. Bajo el liderazgo de Sebas, las siete personas le dijeron respetuosamente a Anderson. Bienvenido a casa, señor Anderson. Anderson hizo una pausa por un momento y dijo con gran satisfacción. Sí, he vuelto. Anderson continuó flotando hacia abajo. Este es el último piso de abajo, este es el lugar más importante en el lugar más profundo e importante de la gran tumba subterránea de Nazarick, la magnífica y hermosa sala del trono. En el medio, había una mujer muy hermosa arrodillada sobre una rodilla, era una mujer hermosa con un vestido blanco puro, con una leve sonrisa en su rostro y cabello negro brillante que le llegaba a la cintura. Aunque tiene un iris dorado y pupilas erectas, dos cuernos rizados como una cabra crecen a un lado de su cabeza, no sólo eso, sino que también se pueden ver alas de ángel negro alrededor de su cintura. Esta es Albedo, la principal guardiana de muchos guardianes. Se arrodilló sobre una rodilla y miró a Anderson en el aire, sus ojos estaban tan ansiosos, como si estuviera mirando a su propio Dios, sólo para escuchar la voz extremadamente cariñosa y encaprichada de Albedo. Lord Anderson, bienvenido a tu regreso. Mirando el magnífico trono en la canción anterior, Anderson sintió que esto simplemente estaba hecho para él. La enorme materia caótica gris en el aire comenzó a acumularse como nupe sin niebla, y flotó hacia el trono mientras se reunía. Finalmente, la materia caótica gris condensó el cuerpo humano de la vida anterior de Anderson. Anderson levantó la gabardina azul oscuro con estampado oscuro sobre su cuerpo, se dio la vuelta y se sentó firmemente en el trono. Anderson habló a la ligera, y su voz resonó por toda la gran tumba de Nazarick. Yo, Anderson, hijo del caos, he vuelto. Os anuncio mi llegada. Anderson vestía un simple cortavientos con un patrón de galaxia que se volvió oscuro, y se sentó en el trono supremo de una manera grandiosa y constante, anunciando su regreso a todos. Albedo miró a Anderson con hermosos ojos, y sus ojos y pupilas dorados estaban llenos de anhelo y amor por ella para servir a su amo. Se arrodilló sobre una rodilla frente a Ceyu nuevamente y respondió emocionalmente. Lord Anderson, doy la bienvenida a tu regreso nuevamente. Tu regreso definitivamente llevará a Nazarick a su antigua gloria. Anderson sonrió levemente, luego fue la sonrisa la que casi deslumbró. Albedo. La gloria del pasado. Albedo, estás equivocada. Bajo mi liderazgo, Nazarick irá a una gloria más brillante. Este subordinado ha cometido un error. Está bien. Anderson de repente se puso serio y dijo, jefe de los guardianes, Albedo. Este subordinado está aquí. Convoca inmediatamente a todos los guardianes del piso para una audiencia. ¿Sí? Albedo asintió de inmediato, sacudiendo su largo y hermoso cabello negro y dándose la vuelta. En este momento Albedo era tan capaz como una secretaria al lado del jefe en una gran empresa. Anderson miró la elegante figura de Albedo y mostró una sonrisa amable, cambió de posición, se inclinó ligeramente hacia atrás y se sentó en el trono más cómodamente. Anderson se apoyó las mejillas en las manos, estaba un poco cansado como hijo del caos porque revirtió a la fuerza la causa y el efecto y cambió su destino, así que Anderson cerró los ojos por un momento y pensó en algo por cierto, ya que Dios me permitió ven aquí bidimensional, y con un estatus tan alto, si no hago un buen trabajo, realmente no puedo arrepentirme de mi identidad y talento. Entonces, comencemos con este mundo verlor. Y esta gran tumba de Nazarick es mi equipo original. Al pensar en ello, Anderson pareció haber escuchado un sonido. Era el sonido de zapatos de cuero pisando el suelo. Debería ser Sebastián quien llegó tan pronto. Anderson no abrió los ojos, y Sebas era digno de su puesto como mayordomo de la gran tumba de Nazarick, al ver que el maestro estaba durmiendo la siesta, no emitió ningún sonido, pero inmediatamente bajó la voz y caminó en silencio. Al trono de Anderson, izquierda. Como ama de llaves, Sebas estaba calificado para estar del lado derecho de Anderson junto a Albedo. Anderson aún no abría los ojos y seguía cerrándolos para descansar, y los guardianes que venían uno tras otro también estaban de pie en silencio en el salón debajo del trono. Finalmente, Shaletear, que estaba más lejos de aquí, llegó junto con Albedo. Solo mirando las expresiones inquebrantables de Shaletear y Albedo, podrías adivinar que los dos deben haber peleado nuevamente. Hubo silencio debajo del trono, y nadie se atrevió a molestar a Anderson en el trono, todos se quedaron abajo, esperando las órdenes de Anderson en cualquier momento. Anderson obviamente tiene más confianza que el protagonista Momonga en el libro original, no solo porque su hijo del caos es mucho más alto que los presentes, sino también porque el reino y la fuerza de Anderson son suficientes. Anderson abrió los ojos con satisfacción, se incorporó lentamente y miró a su pandilla con majestuosidad y amabilidad. Como principal guardián del guardián, Albedo tomó la iniciativa de caminar ante el trono. Frente a los demás, Albedo dijo solemnemente y en voz alta. Todos, al ser supremo, Lord Anderson, hijo del caos, con las más altas felicitaciones. Lealtad. Siguiendo la orden de Albedo, los guardianes de cada piso parecieron encontrarse con su señor, pusieron una mano frente a Yogg, se arrodillaron y comenzaron a saludar a Anderson uno por uno. Guardián del primer, segundo y tercer piso, Shaletear Bradfren, ve a ver a tu señor. Guardián del quinto piso, Setters, vean a su señor. Guardián del sexto piso, Yauri Bella Fiora, vean a su señor. Igual, igual que el guardián del sexto piso, Marebello Fioresen, vean a su excelencia. Guardián del séptimo piso, Demiurge, vea a su excelencia. Mayordomo de la gran tumba subterránea de Nazarick, Sebastián, vea a su excelencia. Jefe de los guardianes, Albedo, vea a su señor. Entonces, Albedo hizo una conclusión final, todavía arrodillado en el suelo, e informando a Anderson con voz clara. Lord Anderson, a excepción del guardia del cuarto piso. El guardián Gaokanda y el guardián del primer piso, victim, los guardianes de cada piso se han arrodillado para ver, por favor den sus órdenes. Anderson miró a los soldados de élite bajo su mando, y su estado de ánimo se emocionó inevitablemente por un tiempo, el hijo del caos. Su poder se liberó involuntariamente, pasó sobre los guardianes al frente de él, y resonó en toda la gran tumba de Nazarick. Sintiendo el poderoso y misterioso poder de Anderson, todos los monstruos de Nazarick estaban frente a Anderson. Para rendir homenaje a la dirección del guardián, las cabezas de los guardianes frente a ellos también se inclinaron. Incluso más bajo. Anderson estaba muy satisfecho con esto. Levantó la mano e hizo un gesto a los guardias presentes. Sin regalo, todos. Levántense. Parecía sentir la felicidad y la satisfacción en el tono de Anderson, y las expresiones de los guardias se relajaron un poco. Bajo el perdón del maestro, se levantaron lentamente y se pusieron de pie debajo del trono. Bajo la atención de los guardianes, Anderson se puso de pie lentamente, y la voz fría y magnética sonó, y Anderson comenzó a hablar. Guardianes, debido a que nuestras supremas poco confiables se han ido una tras otra, pero aún te quedas con Nazarick, estoy muy satisfecho con tu conciencia. Tan pronto como Anderson terminó de hablar, Shaltear se puso de pie de inmediato, su rostro se sonrojó y miró a Anderson muy frenéticamente, incluso su voz se volvió inestable. Lord Anderson. Salik, estamos encantados de estar de vuelta con tu sirviente otra vez. El rostro de Shaltear estaba aún más enrojecido, y la expresión que miraba a Anderson incluso tenía una tendencia a volverse enfermiza. Lord Anderson. Yo, Shaltear Bradfren, puedo volver a ver tu rostro y servirte a mi lado, es realmente, es realmente un gran honor. Lord Anderson. La contundente confesión de tía la hizo casi incapaz de contener sus impulsos. Si se le permitía continuar expresando sus sentimientos de esta manera, Anderson prometió que se apresuraría a venir si no decía mucho. Shaltear. Cállate. Por suerte, Albedo, que era bastante irrazonable con Shaltear, la detuvo de inmediato. Por supuesto, Shaltear estaba muy insatisfecha con esto y miró a Albedo con insatisfacción. Alemania. ¿Eh? Albedo, ¿de qué estás hablando? Estoy mostrando mi lealtad a mi ser supremo, ¿por qué me interrumpes? Podría ser que, ¿tienes un segundo corazón hacia el ser supremo? Al instante, Albedo quedó impresionado. Con una luz peligrosa y una intención asesina en sus ojos, miró directamente a Shaltear detrás. Shaltear. ¿Cómo te atreves a dudar de mi lealtad al ser supremo, es imperdonable. Debo darte una lección como jefe guardián. Mientras, hablaba, un color negro desconocido comenzó a aparecer en todo el cuerpo de Albedo. La arrogancia, la imponente la manera se acerca a Shaltear. ¿Ja? ¿Sigues tratando de intimidar a los demás? ¿Quién le teme a quién? Shaltear, para no quedarse atrás, mostró una arrogancia púrpura, enfrentándose a Albedo ojo por ojo, como si una artes marciales completa se fuera a organizar aquí en el próximo segundo. Anderson miró a los dos enemigos de abajo y solo sintió que su cuero cabelludo se contraía ligeramente. Muy bien, cállense, Albedo, Shaltear. Aunque el tono de Anderson era tranquilo, la majestuosidad en su tono era incuestionable. Ah. Lo siento mucho. Lord Anderson. La farsa termina aquí. Pero en cualquier caso, estoy muy complacido con tu persistencia. El elogio de Anderson nuevamente realmente conmovió mucho a los guardianes. Inmediatamente, un demiurgo salió para expresar su lealtad. Al verlo a sentir levemente, dijo. Lord Anderson, nos sentimos realmente halagados. Es nuestro deber proteger a Nazarick. Realmente no me atrevo a tomar el crédito. La animada aura también saltó y lo miró con ese lindo cachorro. Miró a Anderson con los ojos de un maestro. ¿Qué dijo el señor Anderson? Mientras el señor Anderson tenga una orden. Dejaremos todo atrás para servir. Anderson miró a los guardianes de abajo y asintió en secreto. ¿Sí? Guardianes, estoy muy satisfecho con su desempeño. Por supuesto, sería mejor si pudieran ser más armoniosos. Albedo y Shaltear inclinaron la cabeza avergonzados. Además, mis guardianes, por algunas razones, en la antigua gran tumba de Nazarick, mi compañero, el 41 Supremo Supremo, es el único que ha regresado. Aunque esta noticia no es tan feliz, todavía quiero diles a todos, debido a otros compañeros míos, por muchas razones, me temo que no volverán. Soy el único. Mientras decía estas palabras, Anderson observó cuidadosamente las reacciones de los guardianes a continuación. Efectivamente, estos guardianes, aunque un poco arrepentidos, aún recuperaron su calma original. Justo cuando Anderson estaba a punto de decir algo, Demiurge dio un paso, empujó sus ojos redondos y le hizo una pregunta a Anderson que preocupaba mucho a los otros guardianes. Lord, Anderson. Disculpe, ¿todavía se va? Su cabeza ligeramente y dijo solemnemente. No te preocupes, ya que estoy de regreso, no me iré de nuevo. Incluso si quiero irme, te llevaré a ti a Nazarick contigo. Tumba, váyanse juntos. Los guardianes, que todavía estaban un poco estancados en este momento, se regocijaron después de recibir la promesa de Anderson, estaban tan animados como Aura y Shaltear, y casi vitorearon. Cuando la situación eufórica se calmó un poco, Anderson comenzó a hablar sobre el negocio. Guardianes, si quieren celebrar, hablaremos de eso más tarde. Ahora, hay algo importante ante nosotros. Sintiéndose con solemnidad y seriedad. En el tono de Anderson, todos los guardianes también se pusieron de pie, escuchando atentamente la voluntad de su monarca, listos para partir. Ahora, la gran tumba de Nazarick se ha visto involucrada en un extraño incidente. Hemos sido transferidos del mundo original a otro mundo como un todo. Otro mundo. Los guardianes respondieron de manera diferente, pero las emociones de sorpresa estaban llenas. Los corazones de los guardianes en este momento. Anderson agitó la mano y disparó un misterioso espejo de luz en el aire. La pantalla del espejo mostraba los alrededores de Nazarick en este momento, y todos los guardianes levantaron la cabeza para observar con atención. Señalando la pradera en el espejo Shuang Wan, Anderson explicó. Como puedes ver, los pantanos oscuros alrededor de Nazarick se han convertido en una pradera interminable. Anderson señaló a Nazarick nuevamente. Entre la pared exterior de Salick y la pradera, explicó. Nazarick está en perfecto contacto con la pradera aquí, como si Nazarick debería haber estado aquí. Todavía, era de mi urge, uno de los guardianes. El comandante, el grupo de expertos de Nazarick, empujó sus anteojos de montura redonda. Lord Anderson. Aunque es increíble, pero bajo la circunstancia de ocultarnos, puedes enviar a Nazarick aquí tranquilamente. Gente, debería ser muy aterrador. Albedo se giró para mirar a de mi urge con sorpresa y preguntó. De mi urge, ¿quieres decir que alguien hizo esta serie de cosas? Los ojos de de mi urge reflejaron luz. Esta posibilidad no se puede descartar, por supuesto, no se puede descartar, esta persona posibilidad de motivos ocultos para Nazarick. Las expresiones los guardianes estuvieron un poco feos por un tiempo, pensando en eso según la visión de de mi urge, estaban aterrorizados. Mirando a los guardianes vigilantes y un poco asustados debajo, Anderson les aseguró. Sobre esto, no tienen que preocuparse, aprendí a través de la exploración del largo río del destino que no fue alguien quien hizo estas cosas, Nazarick está aquí. Yo vino a este mundo debido a un accidente. En este momento, los rostros de los guardianes mejoraron, después de todo, es realmente desagradable enfrentarse a un enemigo desconocido y poderoso. Mis guardianes, esta vez venimos a este mundo desde la gran tumba de Nazarick. Para nosotros, esto no es una oportunidad. ¿No creen que es muy interesante explorar un nuevo mundo? Tess exhaló una bocanada de aire frío. Y respondió con un poco de emoción. Lord Anderson. Tu voluntad. Si queremos abrir este nuevo mundo, definitivamente lideraré el camino. Creo en las habilidades de los guardianes presentes. Anderson agitando la luz misteriosa espejo en el aire, les dijo solemnemente a los guardianes. Pero, de nuevo, en el nuevo mundo y el nuevo punto de aquí, todo lo que enfrentamos es desconocido. Sé que los guardianes presentes son todos él. Es un talento que destroza el mundo, pero eso no significa que pueda ser inescrupuloso en este mundo. Hasta donde yo sé, las principales potencias de este mundo tienen fuerzas comparables a las de Shaletear. No solo eso, hasta donde yo sé, hay muchos accesorios de clase mundial en este mundo que pueden amenazar a todos los presentes. Se arrojó otro éxito de taquilla y todos los guardianes guardaron silencio. Anderson suspiró levemente. Puedes desprecia a tu oponente, puedes despreciar a tu oponente, pero no debes despreciar a tu oponente. Recuerda, siempre debes estar asombrado, para ser invencible. Al escuchar las palabras de Anderson, todos los guardianes inclinaron la cabeza ante Anderson con sinceridad. Sigue las enseñanzas de Lord Anderson. Anderson estaba muy feliz de ver a los guardianes que finalmente escucharon sus palabras. Por supuesto, no se trata de ser cauteloso para hacerte sentir asombrado. Después de todo, tenemos un poder superior de clase mundial, y también debemos tener suficiente arrogancia. Es solo que puedes controlarlo tú mismo. ¿Sí? A continuación, antes de discutir el desarrollo y la exploración del nuevo mundo, integremos los problemas internos de nuestro Nazarick. Al escuchar las palabras de Anderson, el director guardián Albedo se arrodilló en pánico. Frente a Anderson. Lord Anderson. Todos Nazarick rinde absoluta lealtad y respeto al Ser Supremo, y nunca se atreve a tener dos corazones. Si la señora Anderson piensa que alguien necesita ser eliminado, confiaremos en las instrucciones de los adultos. Anderson miró el hermoso rostro de Albedo, y H tomó la mano de Albedo y la levantó. Por supuesto, sería mejor si pudiera ignorar a Shaltear, que estaba rechinando los dientes. Albedo, no dudo de tu lealtad. Lo que digo es que hay un problema con nuestra fuerza interna en Nazarick. Albedo, quien originalmente era una ninfómana porque Anderson tomó la iniciativa de tomarse de la mano, inmediatamente se puso seria. Y ligeramente con vergüenza. La fuerza de nuestros sirvientes no cumplió con las expectativas de Lord Anderson. Estoy realmente perdonado. Al ver que los guardias son tan sinceros y temerosos, y no estaban satisfechos con ellos mismos, Anderson sintió un poco de dolor de cabeza. No tienen que subestimarse, de hecho, su fuerza ya es muy buena. Pero, ¿han excedido sus propios límites? Mare, que había sido un poco tímida y débil, salió y le dijo a Anderson. Señor Anderson, no entiendo muy bien, ¿qué significa empujar tus límites? Anderson miró a los guardianes, con una expresión insondable en su rostro. Tú, el nivel actual, todo está nivelado. Los guardianes no pudieron evitar mirarse entre sí, solo Demiurge, el responsable del coeficiente intelectual, mostró un destello. Brillo en los ojos. Movió su cola de hierro y empujó los ojos habitualmente. Con el debido respeto, Lord Anderson quiere decir, superemos el límite y superemos el nivel. Anderson asintió con la cabeza. Como se esperaba, guardián comandante, Demiurge tiene razón, eso es lo que quise decir. Sebas, que había estado callado todo el tiempo, no pudo evitarlo, dio un paso adelante y le dijo a Anderson. Pero señor Anderson, cuando el Ser Supremo nos tendió una trampa. Ya existía tal restricción. Para ser precisos, esta restricción es innata, y somos del más alto nivel. Anderson se recostó en el trono y miró a los generales bajo su mando. Sus dedos golpeaban el reposabrazos del trono. Inconscientemente, y después de un largo rato dijo. Sabes, soy el hijo del caos, con una personalidad muy alta, con el poder supremo de la creación del caos, de hecho, con mi habilidad, puedo darte poder directamente, deja vas más allá de tu límite. Los guardias miraron a Anderson e inmediatamente se pusieron ansiosos, y estaban a punto de rendir homenaje a Anderson. Pero no voy a hacer esto. Dijo Anderson, vertiendo un recipiente con agua fría, y el entusiasmo de los guardianes se extinguió instantáneamente. Mirando los rostros difíciles de los guardianes, que no podían evitar llorar y reír, Anderson no pudo evitar reír y explicó. Si les doy fuerza directamente, será equivalente a arrancar las plántulas para fomentar el crecimiento. Su potencial está causando un gran daño, y eso no tiene sentido arruinar tu futuro. Los guardianes de repente se dieron cuenta y pensaron cuidadosamente en las palabras de Anderson, sintieron como si sus padres estuvieran planeando para sus propios hijos. Anderson, una vez más, recogió de forma invisible una ola de corazones de la gente. Anderson se sentó en el trono y comenzó a describir sus planes a los guardianes a continuación. Guardianes, es imposible mejorar directamente su fuerza, causará daño a su potencial, planeo usar el poder de mi creación caótica llevará a cabo directamente transformación de mejora potencial para ti. Transformación de mejora potencial. Ante la sorpresa unánime de los guardianes, Anderson no se conmovió en absoluto, pero comenzó a explicar de manera incomprensible. Guming si piensa, la mejora y transformación potencial, aunque no puede mejorar tu fuerza, pero puede ser excavada y divergente. Tu potencial te abrirá un camino más brillante. En ese momento, tu potencial será casi ilimitado, y tu fuerza y reinos serán suficientes para romper los grilletes del mundo entero, no solo de este mundo, sino también del más amplio. Mar de estrellas. Escuche la narración de Anderson, imaginando la belleza del futuro, los guardianes estaban muy felices, y Albedo miró a Anderson con ojos aún más fanáticos y ninfómanos, tomó la delantera y se arrodilló sobre una rodilla. Gracias por tu favor. Mi supremo supremo. Como si se hubiera dado una orden, los otros guardianes detrás de Albedo dieron un paso adelante al mismo tiempo, colocaron su mano derecha frente a Yogg, se arrodillaron sobre una rodilla y realizaron la etiqueta más noble. Gracias por tu favor. Mi ser supremo. Anderson se puso de pie. En este momento, su visión rompió los grilletes del espacio y vio toda la gran tumba de Nazarick. No son solo ustedes siete, no puedo favorecer a uno sobre el otro, incluidos los otros guardianes del dominio, el cúmulo de estrellas de las Pleiades. Servidores importantes, todos tienen esta oportunidad. Y antes de eso, Anderson dio un paso, cruzó el espacio y entró en el vacío sobre Nazarick con el segundo paso. En el salón del trono, los guardianes que estaban arrodillados en el suelo esperando las órdenes de Anderson en cualquier momento, de repente descubrieron que Anderson se había ido, y todos se sorprendieron e incluso entraron en pánico por un momento, entre los cuales Shaltear miró a su alrededor y era aún un poco ansioso. Lord Anderson. ¿Te vas de nuevo? Aunque Aura también estaba un poco asustada, todavía regañó a Shaltear con energía. No digas tonterías. El señor Anderson claramente nos lo prometió. Demiurge empujó su círculo. Inconscientemente exudaba un Aura malvada. Lord Anderson debe tener algo que hacer. Será mejor que esperemos un rato. En este momento, la gran voz de Anderson resonó en toda la gran tumba de Nazarick. Todos en Nazarick, no entren en pánico, soy el señor de ti, Anderson, el hijo del caos, y ahora, voy a activar el poder de la creación del caos para llevar a cabo la transformación general de la tumba de Nazarick. Durante este periodo, habrá mucho movimiento y todos permanecerán en el lugar original. No muevas el suelo. Cuando las palabras de Anderson cayeron, Anderson, que estaba suspendido en el aire afuera, comenzó a emitir una caótica luz dorada a su alrededor, y su imponente poder también aumentó. La creación del cielo y la tierra, contra el universo de todas las cosas. El perdón de Anderson resonó entre el cielo y la tierra, y el brillo dorado de repente iluminó toda la gran tumba de Nazarick. Retumbando, un gran temblor sonó, Nazarick en la gran tumba, todas las criaturas sintieron un temblor como un terremoto. En el salón del trono, los guardianes estaban asombrados. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Hay un terremoto? No. Parece, parece que toda la gran tumba de Nazarick se está moviendo. Parece un poco incorrecto decir que se está moviendo. Parece estar, subiendo. Albedo se sintió bien, toda la gran tumba de Nazarick, bajo el poder de Anderson, comenzó a levantarse del suelo, elevándose lentamente, y algunos cambios comenzaron a ocurrir en ella. La gran tumba de Nazarick comenzó a levantarse, y se elevó más rápido. Y más alto, hasta que toda la gran tumba de Nazarick, desde el suelo, era sólo del tamaño de un plato. Después de alcanzar esta altura, comenzó a detenerse gradualmente, pero desde el rey de Nazarick, ya podía ver la imagen completa de la gran pradera. Finalmente, Nazarick se detuvo, pero no terminó, y siguieron mayores transformaciones y cambios. Bajo la iluminación del brillo dorado de Anderson, todo Nazarick quedó envuelto en una luz dorada, y su interior también cayó en un brillo caótico, en este momento. Tiempo, todos en Nazarick cayeron en un estado de falla de los cinco sentidos. Con el recordatorio de Anderson frente a ellos, aunque los guardianes estaban un poco inquietos, todavía estaban allí con calma. En menos de cinco minutos, el brillo caótico desapareció gradualmente, y los guardianes también recuperaron la conciencia. Miraron a su alrededor perdidos. Shiatía se rascó la cabeza aturdida, miró a su alrededor en el mismo salón que antes y dijo extrañamente. Parece que no ha cambiado. Los otros guardianes también estaban muy sorprendidos, Sol o Albedo parecía sentir algo mal. No, esto está mal con Nazarick. ¡Exclamó! Sorprendida, Albedo salió rápidamente del salón del trono, y los guardianes la siguieron, y cuando salieron a ver todo esto, todos quedaron estupefactos. En este momento, la gran tumba de Nazarick estaba toda al revés. Originalmente, el primer piso de la gran tumba estaba en la parte superior, pero ahora está en la parte inferior, y el décimo piso, el más profundo y el más bajo, se ha convertido en el actual. Planta alta. Completamente al revés. Como resultado, Nazarick se convirtió inmediatamente en un palacio celestial. No sólo eso, sino que el espacio dentro de cada piso de Nazarick también es más amplio. Todo Nazarick es comparable a Aincra. Aunque no hay tantos pisos, es más ancho que él. Anderson recuperó la luz sagrada utilizada para la transformación y miró su obra maestra con satisfacción y un poco de suficiencia, su voz resonó entre el mundo. Desde entonces, la gran tumba subterránea de Nazarick ha sido rebautizada como la gran tumba de Nazarick en el cielo. Palacio. Mirando esta magnífica ciudad en el cielo, Anderson estaba muy satisfecho con su obra maestra, salió de nuevo, cruzó el espacio y entró en el salón de los tronos. Anderson se dio la vuelta lentamente y se sentó en su trono. En ese momento, los guardianes, cada uno con expresiones de emoción y anhelo, se apresuraron a regresar, y cuando vieron a Anderson en el trono, los guardianes inmediatamente se arrodillaron y saludaron. Demiurge fue el primero en expresar sus sentimientos con entusiasmo, solo para verlo arrodillado en el suelo con una expresión muy emocionada. Los métodos de Lord Anderson son realmente impredecibles. Pudo convertir a Nazarick del suelo en el cielo. Ahora miró a Anderson con ojos aún más ansiosos. No solo eso, Lord Anderson también ha expandido mucho el espacio de Nazarick. Es increíble. Albedo. Fue la primera en arrodillarse ante el trono de Anderson. En este momento, hay una tendencia a convertirse en una ninfómana, y en la voz se vuelve un poco persistente. Ah, señor Anderson. Esto es, esto es simplemente el medio de Dios. En este momento, Shaletear no se quedaría atrás. Albedo. ¿De qué está hablando? El hijo del caos, y él es de los protos. No es sorprendente que el señor Anderson tenga tal método. Anderson hizo la vista gorda ante la división invisible entre las dos mujeres. Y Anderson hizo la vista gorda. Levantándose poco solemnemente, H extendió su mano derecha y disparó una luz colorida. Gran barrera de fantasía de Nazarick. Inmediatamente, afuera del gran palacio de Nazarick en el cielo, comenzaron a aparecer varios tipos de barricadas, con nudos ocultos. La barrera, en la barrera de advertencia, la barrera defensiva y la barrera de contraataque, todo tipo de barrera se entrelazan y se complementan entre sí, formando un mundo que difícilmente se traspasará, la barrera de fantasía de Nazarick. Cuando los guardias vieron las acciones de Anderson y sus métodos, naturalmente elogiaron y elogiaron a Anderson por un tiempo. Por supuesto, al ver que su señor era tan poderoso, los guardianes eran más confiables. Después de escuchar suficientes elogios de los diversos guardianes, Anderson H disparó y les indicó a los guardianes que se callaran. La sala del trono se quedó en silencio de inmediato y los guardianes escucharon atentamente el discurso de Anderson. Guardianes, ahora Nazarick tiene una nueva vida. Con una nueva apariencia, los guardianes también deben tener una nueva apariencia. Lo siguiente, como mencioné antes, es fortalecer su potencial. Remodelado. Después, de escuchar las palabras, en los guardianes miraron a Anderson con más urgencia y entusiasmo. Luego, Anderson dijo. Debido a que la transformación de Nazarick acaba de completarse, necesito tomarme un descanso por un tiempo. A partir de mañana, les diré a todos comiencen la transformación de mejora potencial. Puedes negociar una carta por ti mismo. Luego, Anderson se levantó del trono, caminó hacia abajo, salió de la sala del trono y fue a la suite real del noveno piso para descansar. Las patas delanteras de Anderson tan pronto como se fueron, en los guardianes peleaban sobre sus espaldas, y todos los presentes aceptarían mañana la mejora y transformación potencial de Anderson. Todos los guardianes creían que debían ser los primeros y no dudaron en pelear. La razón de Albedo es muy buena, él es el guardián del guardián, así que debería ser el primero. Shaletear inmediatamente comenzó a refutar a Albedo, afirmando que ella era la guardiana con la fuerza general más fuerte y que debería ser la primera. Al ver que estos dos bienes estaban a punto de pelear, Demiurge explicó en silencio que él era el comandante guardián y, como figura de nivel de división militar, debería ser el primero. Cotese lo pateó horizontalmente, expresando que por su propia lealtad, se merecía el primer lugar. Para no quedarse atrás, Aura dijo de inmediato que ustedes, los adultos, deberían dejarme como un niño. En ese momento, Mare dijo débilmente, soy la más joven, deberías dejarte llevar. Cuando todos se sorprendieron por el discurso de Mare, Sebas, que siempre ha tenido un bajo sentido de presencia, dijo de repente que primero debe aceptar la transformación de mejora potencial, para poder servir a Lord Anderson en el mejor estado lo más rápido posible. El público tiene el principio del público, el principio de la madre tiene el principio de la madre, si no fuera por el hecho de que Nazarick acaba de transformarse, Estas personas pueden haber luchado hace mucho tiempo. Al final, los guardianes decidieron usar el método más justo, piedra, papel o tijera, para decidir el orden. Después de una feroz competencia, Albedo ganó con ventaja. Entonces, al día siguiente, Anderson simplemente se despertó y salió de su habitación bajo el servicio de la mucama, cuando vio a Albedo con el rostro sonrojado. Anderson estaba indefenso, pero aún así llevó a Albedo al salón del trono y comenzó la llamada transformación de mejora potencial. Después de la transformación de mejora potencial, aunque la apariencia de Albedo no cambió, Anderson la transformó en Fallen Angel, el potencial ha desaparecido. Mejorado mucho. Luego está Shaltear. Durante la transformación de Anderson, él directamente desechó la forma de la Amprea de Shaltear, y el potencial de Shaltear aumentó, convirtiéndolo en el verdadero ancestro de los vampiros de sangre pura. Demiurge sigue siendo un demonio, pero después de fortalecer su potencial, ha dominado habilidades extraordinarias. Aura y Mare siguen siendo elfos oscuros. Después de la mejora y transformación potencial, tienen habilidades más poderosas. La sangre del dragón que Sebas ha fortalecido, el cuerpo es fuerte. Kotese sigue siendo un alienígena Zerg, pero tiene un potencial y habilidades más aterradoras. Aunque Gaokanga no tenía suficiente conciencia, Anderson lo transformó en una estatua de Dios, que era más poderosa. Wittin sigue siendo el mismo, pero tiene la habilidad de desafiar al cielo. Pandora Sactor sigue siendo el mismo que el segundo y saltó punto después de que se desarrolla el potencial, es aún más impredecible. Las doncellas de batalla del cúmulo estelar de las Pleiades también han recibido una transformación de mejora potencial y tienen la capacidad de perseguir a los guardianes. En cuanto a los otros sirvientes de Nazarick, Anderson también los fortaleció uno por uno. Después de una gran cantidad de trabajo, aunque Anderson estaba muy cansado, los soldados bajo su mando tenían posibilidades casi ilimitadas. Todo el palacio celestial de Nazarick, después de someterse a esta transformación intensiva de adentro hacia afuera, inmediatamente comenzó un intenso trabajo diario. De hecho, el llamado trabajo diario no es más que una advertencia al nuevo mundo desconocido. Después de entregar los derechos de control y monitoreo del encantamiento de fantasía de Nazarick al personal correspondiente, a Anderson ya no le importa nada y planea comenzar a desarrollar un nuevo mundo con un solo corazón. En ese momento, Anderson estaba sentado en su trono, deslizando el misterioso espejo de luz frente a él, y a través de la imagen que se mostraba en el misterioso espejo de luz, estaba explorando la situación específica de la pradera debajo de Nazarick. Anderson estaba de pie a la izquierda con Sebas, y a la derecha estaba Albedo. Sebas todavía parecía un anciano caballero, y Albedo era inusualmente digno y elegante. Anderson deslizó la imagen en el espejo de Shuanguan, y pronto, Anderson dibujó el espejo de Shuanguan en una imagen de un pueblo. El pueblo originalmente tranquilo y pacífico se vio afectado por la guerra en este momento. Equipos de soldados y caballeros estaban masacrando el pueblo, y todas las partes del pueblo fueron incendiadas. Fue una tragedia en la tierra. Sin embargo, las tres personas en la sala del trono en este momento estaban muy tranquilas con esta imagen. Sintiendo que Albedo y Sebas a su derecha e izquierda no reaccionaron, y su corazón estaba tan tranquilo como el agua, Anderson no pudo evitar suspirar. Efectivamente, hoy es diferente del pasado. Si cambió su mentalidad humana anterior, me temo que no puede evitar querer salvarlos, ¿verdad? Sin embargo, Anderson ahora es un hijo del caos, y está entre el bien y el mal, y no existe el bien o el mal. Pero Anderson todavía tiene la intención de salvarlos, no por nada más, solo por el ideal en el corazón de Anderson. Justo cuando Anderson estaba pensando en ello, este pueblo de Khan ha sido masacrado por estos soldados Q durante casi un tercio. Un par de hermanas escaparon de este pueblo, que estaba lleno de guerra y pánico. Entre ellos, la niña que es la hermana mayor se llama Anly. Justo ahora, ella y los padres de su hermana menor sacrificaron sus vidas a cambio de un poco de tiempo para que sus hermanas escaparan. Pero el tiempo de escape fue demasiado corto, y los soldados perseguidores lo siguieron. En el proceso de escapar, para proteger a su hermana, Anly fue cortada por la espalda por un soldado. Al escuchar los pasos de los soldados que la perseguían acercándose detrás de ella, y el dolor detrás de ella, la desesperación envolvió gradualmente el corazón de Henry. Henry, que sentía profundamente que se había convertido en una carga, miró a su hermana menor y planeó quedarse atrás para bloquear a los perseguidores y darle tiempo a su hermana para escapar. Pero, ¿cómo podría mi hermana huir sola? Al final, las tristes hermanas fueron alcanzadas por los perseguidores, y el cruel soldado levantó su espada hacia las dos hermanas con una luz sedienta de sangre en sus ojos. Henry no tiene más remedio que proteger a su hermana desesperada. ¿Quién puede salvarnos? ¿Salvar a mi hermana? Incluso si yo, me voy al infierno por esto. Justo cuando Anly estaba rezando, todo el mundo pareció detenerse, y una voz lejana le preguntó a Anly. ¿De verdad estás dispuesto a ir al infierno por tu hermana? Anly, que sentía que tenía alucinaciones auditivas, esta vez. En ese momento, ya no podía preocuparse por todo, como si la persona que se ahoga atrapara la gota, que colmó el vaso y rezaba a esta voz lejana. Estoy dispuesto. Bueno, no te arrepientas. Anderson cruzó el espacio en un paso y se paró detrás de las hermanas en el siguiente paso. Los soldados que los perseguían y que todavía estaban cortando con sus espadas todavía estaban en trance, y una espada golpeó a Anderson. Por supuesto, incluso las estrellas en el cuerpo de Anderson se volvieron ropa oscura, y no se rompió ni un solo hilo. Los soldados que los perseguían se despertaron y miraron a Anderson, un miedo que no llegó impregnó sus corazones. Tú, ¿quién eres tú? Atrévete a ocuparte de los asuntos de nuestra iglesia de Silian. El disgusto apareció en los ojos de Anderson, y Anderson agitó su mano casualmente, como si estuviera persiguiendo moscas. Los soldados inmediatamente se convirtieron en cenizas volantes y se disiparon. Entre el cielo y la tierra. Anderson se dio la vuelta y miró a las dos hermanas en el suelo, el antiguo pozo en sus ojos. Quiero que te vayas al infierno, pero puede haber muchos problemas esperándote en el futuro. Anderson volvió a saludar, la enorme herida en la espalda de la hermana en el suelo, con una luz verde llena de aliento vital. Desapareció, y al instante recuperó una espalda limpia y nueva. En Lee tenía el cabello rubio corto y esponjoso y miró tímidamente la figura de montaña de Anderson. Tú, ¿tú eres? Soy el señor de Nazarick, Anderson, el hijo del caos. Las dos hermanas y las niñas se sorprendieron en sus corazones y miraron a Anderson con ojos parpadeantes, zang zang inconscientemente, pero no podía decir nada. Ven. El rostro de Anderson era suave, y se giró para mirar el espeso humo que salía de Carm Village en la distancia, y los gritos que pasaban débilmente por allí. ¿Quieres que los salve? Reaccionó en Lee, luchando por levantarse, arrodillándose en el suelo, llorando y rogándole a Anderson. Por favor, salva a todos. Estoy dispuesto a servirte como tu esclavo. Como mi esclavo, entonces no hay necesidad. Planeo poner Carm Village bajo la jurisdicción de mi Nazarick. Quiero que te encargues de tu aldea en lugar de mí, ¿qué te parece? En Lee todavía estaba arrodillada. En el suelo, su los ojos estaban llenos de lucha como podría ella, una niña común y corriente, representar a tantos aldeanos. Pero, An Lee levantó la cabeza, miró el espeso humo sobre la aldea y escuchó los gritos desde allí, le dolía el corazón como un cuchillo y sus lágrimas goteaban por el suelo. Anderson se dio cuenta de repente. Ah. Me equivoqué, no puedes representar a tu pueblo, pero mientras salve al jefe de tu pueblo a tiempo, debes ser muy obediente, ¿verdad? Con una mirada, Anderson se inclinó para recoger una piedra y la tiró. Anderson simplemente arrojó una piedra suavemente, pero la fuerza sobre la piedra fue realmente aterradora. La actuación específica es que después de que se lanzó la piedra, inmediatamente hizo un aterrador estampido sónico y salió volando a una velocidad invisible, estallando en fuego a través de la fricción del aire. La piedra salió volando arrastrando una larga línea de fuego. No voló en línea recta, sino que voló en un arco. Las aterradoras ondas de aire y los golpes causaron un profundo rastro en el suelo. En el suelo fuera de toda la aldea de Khan, se dibujó un arco de llamas. El pueblo de Khan estaba siendo atacado por esta guerra. De repente, tanto los soldados sedientos de sangre como los pobres aldeanos se sorprendieron por la línea de fuego dibujada en este momento. Liderando a los soldados para quemar, matar y saquear estaba Negan, el capitán del Sunshine Olicode, la unidad de élite de la religión de Sillian. Negan se quedó estupefacto ante esta repentina situación, sin saber por qué. En el bosque a lo lejos, Anderson sacó a las temblorosas hermanas Anli del bosque y entró en el pueblo de Khan, siguiendo la línea de fuego que había dibujado en el suelo. Los modales y el temperamento imponentes de Anderson eran extremadamente polvorientos, y todos los presentes se sorprendieron por Anderson y detuvieron temporalmente a Shalu. Anderson no cambió su rostro, y cuando pasó junto a un árbol en el pueblo, lo presionó contra el tronco. Creado por un monstruo rudimentario. Con una extraña energía gris fluyendo por el brazo de Anderson hacia el tronco, el árbol comenzó a hubo una mutación aterradora con un sonido de traqueteo. Al final, el árbol se balanceó, las ramas se juntaron en brazos, las raíces se arrancaron del suelo para formar piernas, y un demonio de árbol alto apareció de la nada, rugió en el cielo y luego inclinó su cabeza dócilmente detrás de Anderson. Todos los presentes estaban conmocionados por esta mutación y no podían hablar. En este momento, los aldeanos y soldados comunes estaban pensando, esta persona, que puede crear un monstruo aterrador a voluntad, ¿quién es esta persona? Los ojos del capitán Negan se abrieron cuando vio esta escena aterradora, relativamente bien informado, entendió aún más lo aterrador que era la gente que creaba monstruos a voluntad. Anderson ni siquiera se molestó en mirar al demonio del árbol, solo instruyó con indiferencia al demonio del árbol detrás de él. Mata a todos los soldados en esta línea de fuego. El demonio del árbol recibió la orden y soltó un rugido desagradable nuevamente. Alejándose con un gran peso, caminó hacia el interior de Cambillaje, o cortó con ramas gruesas, o usó hojas como dardos, y después de un tiempo, mató a todos los soldados en la línea de fuego. La brigada se reunió fuera de la línea de fuego, estos soldados acababan de presenciar una masacre extremadamente desigual, que era más simple que la masacre de los aldeanos en este momento, ninguno de sus compañeros en la línea de fuego sobrevivió. El capitán Negan no tenía una orden, los otros soldados sabían que sus fuerzas eran dispares y, naturalmente, no tomarían la iniciativa de salir a morir, el ejército solo podía mirar a Anderson con miedo. Anderson tomó a la aterrorizada la hermana Henry, caminó dentro de la línea de fuego dibujada y miró a los soldados en el lado opuesto. La distancia entre los dos lados era de solo casi cien pasos. La expresión de Anderson era severa, pero solo dijo una palabra con indiferencia. Salvé este pueblo y, desde entonces, el pueblo de Khan ha estado bajo mi estandarte. Esta línea de fuego, los que traspasaron morirán. El capitán del un par de soldados, Negan, apretó los dientes. Distorsión, originalmente su propósito no era matar y saquear la aldea, sino tener motivos ocultos, pero quien sabe, mató a Cheng Yao Jin a la mitad. Al ver el rostro indiferente de Anderson y el imponente árbol demonio detrás de él, Negan se sintió aterrorizado. No hay forma, ese tipo de monstruo demonio de árbol, solo confía en la sangre de los seres humanos, absolutamente no puede resistirse. Ahora, la única forma es usar los elementos contra Gasset primero. Con este pensamiento en mente, Negan sacó un cristal de sellado mágico de sus brazos, levantó la parte superior de su cabeza y tenía una morbosa sonrisa maníaca en su rostro. Soy el capitán del Suncine Canon de Silian, no me importa dónde estés cantando. Te atreves a dañar mis buenas acciones. Prepárate para enfrentar nuestra ira. Rompió sus manos como un cristal. Con un clic y un estallido de luz blanca, muchas armas flotantes en forma de armadura con alas aparecieron sobre este grupo de soldados. Esta es la cosa invocadora llamada Ángel de Llamas. Los ojos de Anderson se entrecerraron ligeramente, mirando al llamado Ángel con desprecio en su corazón. Si este tipo de cosa que ni siquiera puede alcanzar el nivel se llama Ángel, entonces, ¿cómo quieres que viva ese tipo en el cielo? Anderson no ordenó, el demonio del árbol detrás de él aulló, agitando una rama gruesa y larga, y salió corriendo directamente a través de la línea de fuego. Anderson está indefenso, el coeficiente intelectual de un monstruo creado tan casualmente no es realmente muy bueno. Sin embargo, al ver esto, Negan en el lado opuesto pensó que era Anderson quien tomó la delantera en atacar, torciendo la cara y señalando, las numerosas armas de Ángeles de Llamas en el aire se precipitaron hacia el demonio del árbol entrante. Inmediatamente, los demonios del árbol y los ángeles se juntaron, los demonios del árbol que Anderson hizo al azar, probablemente tengan un efecto de alto nivel. Los llamados Ángeles están casi al mismo nivel, y no es un problema luchar contra ellos. Varios demonios del árbol. Sin embargo, el gusano en el lado opuesto es muy molesto, simplemente no ve bien la batalla, y todavía está gritando allí. Flame Ángel. Maten ese árbol por mí. Quémenlo. ¿Sí? Golpeenlo. Quémenlo. Idiotas. Denme fuerzas. Maldita sea. Maldita sea. Perturbado por el ruido, el estado de ánimo de Anderson se volvió infeliz. Decidido. Los voy a matar. Ninguno de ustedes puede escapar hoy. Dijo Anderson. Independientemente de Negan, que ya estaba mentalmente distorsionado en el lado opuesto, Anderson H. disparó y golpeó con el dedo varias veces por encima de las llamas que aún saltaban en la línea de fuego de la tierra que tenía delante. De repente, como si agregara combustible al fuego, esta línea de fuego se convirtió inmediatamente en una cortina de fuego de varios metros de altura. Una pantalla de fuego de varios metros de altura, ardiendo furiosamente, aisló por completo al pueblo de Khan de este grupo de soldados. ¿Bukwu? Dijo Masnett. Este enorme movimiento también llamó la atención de Negan. Miró en dirección a Anderson, pero sólo pudo ver la sombra de Anderson a través de la cortina de fuego. Al ver que las llamas de esta cortina de fuego casi habían saltado al cielo, Negan de repente sintió que algo andaba mal. Anderson chasqueó los dedos y dijo. ¡Qué mala tierra! En un instante, esta enorme pantalla de fuego se precipitó hacia el soldado del lado opuesto con un poderoso trueno. El soldado del lado opuesto, que estaba intimidando a los blandos y temiendo a los duros, vio esta escena aterradora, sus ojos estaban a punto de salirse y cada uno de ellos estaba a punto de salir corriendo del llanto. Pero la velocidad de la cortina de fuego era demasiado lenta, casi en un respiro, pasó corriendo junto a los demonios del árbol que luchaban y los ángeles de las llamas. La cortina de fuego es muy espiritual e ignora al demonio del árbol, y quema directamente a los llamados ángeles de la llama hasta convertirlos en cenizas. La velocidad es tan rápida que esos ángeles no tienen tiempo de escapar. Estos ángeles siguen siendo así, ¿cómo podrían escapar los soldados que se esconden detrás de ellos? La cortina de fuego se apresuró y quemó la tierra allí punto de las llamas furiosas, los gritos de los soldados de la chusma antes de que murieran aún se podían escuchar. Anderson frunció el ceño ligeramente. La llama parecía haber perdido su suministro de energía y comenzó a disiparse gradualmente, y había humo verde. El humo y el fuego finalmente se disiparon, y la escena de allí apareció frente a Anderson y los aldeanos. Dos figuras, una grande y uno pequeño, seguían en pie. Estas dos figuras, una suspendida en el aire, la otra demorándose detrás. Suspendido en el aire hay un ángel que es más grande y más poderoso que los llamados ángeles de llamas. El que se quedó atrás fue justo cuando la cortina de fuego se apresuró, aplastó un cristal desellado mágico nuevamente a tiempo, convocó a este ángel y protegió a su Negan. Por supuesto, es imposible protegerlo por completo. De la tez carbonizada de Negan y el cabello completamente perdido, se puede ver que este tipo también ha sido quemado por sus pensamientos. El rostro de Negan era muy feroz y retorcido, le gritó a Anderson con los ojos rojos. Bastardo. Te voy a matar, mira con cuidado. Lo convoqué, pero el señor ángel. El señor ángel, le das, eh. Negan estaba a punto de ordenarle al ángel maestro de prestigio arriba, pero cuando miró la negrura carbonizada en la armadura del ángel, como un pato que de repente fue estrangulado por el cuello, se quedó atónito. Cállate. La falta de calidad de Anderson. Maestro ángel de Wei Wan. El nombre es idominante. Parece muy poderoso, pero, no es que te menosprecie, este tipo de cosas son realmente oro y jade. Después de algunas quejas, Anderson justo cuando estaba a punto de hacer algo, de repente sentí que venía algo. En un abrir y cerrar de ojos, una figura elegante con alas negras descendió del cielo. El hacha Bauinia en su mano cortó directamente al señor ángel de Wei Wan. Como si un trozo de papel se cortara de arriba a abajo, el ángel principal de Wei Wan ni siquiera dejó escapar un grito expresando sus sentimientos, e inmediatamente se partió por la mitad y cayó pesadamente al suelo. La expresión de Negan en este momento puede describirse como atónita. Y la elegante figura del ángel que parte el hacha no era otra que Albedo. Albedo sacudió suavemente su largo y hermoso cabello negro, palmeó las alas del color negro azabache detrás de ella y aterrizó junto a Anderson. Albedo le preguntó a Anderson con gran preocupación. Lord Anderson. ¿Estás bien? Anderson miró a Albedo con impotencia. Albedo, ¿crees que este tipo de cosas me causarán algún problema? Por supuesto que no. Este subordinado solo está preocupado por la seguridad de Lord Anderson, como el escudo más leal de Lord Anderson. Seré donde está Lord Anderson. Cuando Albedo dijo esto, cambió su estado digno y elegante, y en cambio, su rostro estaba sonrojado, sus ojos estaban borrosos, su cuerpo estaba borroso. Hoy, se ve como una ninfómana estándar. Anderson empujó la cara de Albedo, ignorando la suavidad de su rostro, y empujó a Albedo a un lado. Uuuh, señor Anderson, permítame. Cállate. Albedo. En este momento, el rostro de Negan, que acababa de escapar del estado de aturdimiento, cambió mucho. No pareció darse cuenta de sí mismo, arrastrándose por el suelo ennegrecido, pero el coque caliente en el suelo se arrastró lentamente en la distancia. Anderson no parecía darse cuenta de que Negan estaba a punto de huir, cuando estaba lidiando con Albedo, tiró suavemente una piedra a sus pies, la piedra estaba a una velocidad asombrosa, frente a la persona que estaba a punto de escapar por allí. Negan dispara. Negan, que gateaba y huía con miedo, de repente sintió un dolor agudo en la polla y luego sintió que su estómago se volteaba. Después de eso, una piedra salió volando de él con una fuerza enorme. Negan escupió una bocanada de sangre mezclada con varios órganos internos y cayó al suelo débilmente. Todos deberían poder imaginar que la piedra de Anderson atravesó todo el cuerpo de Negan de atrás hacia adelante. Anderson levantó la cabeza con una expresión seria. Lord Anderson, ¿qué pasa? Alguien ha usado accesorios y ha estado monitoreando este lugar desde hace un momento. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a los adultos? Lord Anderson, ¿dónde están? Los mataré. No te preocupes. Anderson golpeó el cielo, y parecía haber algo hecho añicos en el cielo. Anderson movió las estrellas y giró la ropa estampada oscura, y dijo con indiferencia. Está bien, el tipo que nos estaba monitoreando, no solo no monitoreó nada en este momento, sino que ya había destrozado los accesorios por mí. Se estima que ha sido atacado. Muerto o discapacitado. ¿Cómo se esperaba del señor Anderson? Después de finalmente deshacerse de los lacayos atacantes de la iglesia de Silian, Anderson planea comenzar a resolver el asunto de Cambillaje. Anderson se dio la vuelta y miró a la hermana Henry, que lo había estado siguiendo desde lejos, y a los aldeanos de Cambillaje, que estaban felices y aterrorizados en la distancia. Cada movimiento de Anderson en este momento causó un gran poder, casi destruyendo a todos con el clic de un dedo. Este tipo de poder disuadió invisiblemente a los aldeanos sobrevivientes. Y el alado Albedo, que cayó directamente del cielo para matar al ángel, causó un gran impacto en estas personas. Cuando Anderson no hizo ningún movimiento, Albedo no pudo soportarlo más. El hacha Redwood en su mano estaba horizontal a muchos aldeanos, y dijo asesinamente. Lord Anderson, ¿quieres deshacerte de ellos? Anderson cortó un cuchillo en su mano punto en la cabeza de Albedo, ella fue cortada muy lindamente con un chillido. Oh. Lord Anderson. Anderson regañó a Albedo con algo de cariño. Qué idiota. ¿Para qué los salve? ¿Quieres que los mates? Albedo sintió llegar al cariño en el tono de Anderson, sabiendo que no era él. Enojado, gritó un poco coquetamente. Lord Anderson. Las palabras casuales entre Anderson y Albedo asustaron lo suficiente a los aldeanos. Con las habilidades de los dos, no es demasiado simple matar a estos aldeanos indefensos. Ignorando la ternura de Albedo por el momento, Anderson se volvió hacia la hermana Henry y muchos aldeanos no muy lejos, y una vez más volvió a su anterior expresión y estado distante. Está bien, muchos aldeanos encarnen villaje, en primer lugar, permítanme presentarme, soy el señor de Nazarick y Anderson, el hijo del caos. Los salvamos esta vez, no sin una razón. Y mi plan, puedo dejar que la hermana Anne Lee, a quien acabo de rescatar, te cuente. Después de discutirlo, espero que puedas darme la respuesta que quiero. Luego, Anderson miró a la hermana Henry horrorizada y le dirigió una mirada indiscutible. Adelante, ten una buena charla con ellos. En Lee tragó saliva, caminó como un conejito, caminó hacia el maestro de la aldea y comenzó a informarles sobre la situación específica. Después de una discusión, los aldeanos estaban muy preocupados. Anderson quiso decir que lo salvó. Pero le pidió a todo el pueblo que se rindiera ante él. Sin embargo, lo que preocupaba a los aldeanos era que Anderson los convertiría a todos en esclavos, así que no salieron de la guarida del tigre y fueron empujados al pozo de fuego nuevamente. Para este el problema, En Lee reveló directamente la maldita verdad, no pudieron resistir a Anderson. En Lee lo señaló claramente, los aldeanos no tuvieron más remedio que comprometerse, por lo que una vez más enviaron a En Lee, que estaba familiarizado con Anderson. Para representar a todo el pueblo Cam vino a rendirse. Henry caminó temblando frente a Anderson como un gran lobo y un conejo. Cuando vio accidentalmente los ojos fríos de Albedo, se asustó al instante y cayó de rodillas. Frente a Anderson. Mi señor. Nosotros en el pueblo de Can aceptamos la gracia salvadora de los adultos, y estamos dispuestos a rendirnos a los adultos. Dispuesto a ser una vaca y un caballo para adultos. Anderson escuchó la clara respuesta de En Lee. En un instante, su rostro se derritió como el hielo y la nieve, y sonrió como una brisa primaveral. En Lee levantó la cabeza y vio esa sonrisa, y se quedó atónito, Albedo a su lado. Al ver Anderson sonrió, también se quedó atónito por un momento, pero reaccionó de inmediato. La dulce sonrisa del señor Anderson es realmente fascinante gente, Esta es la primera vez que veo una sonrisa como la del señor Anderson, maldita sea. Esta mujer llamada En Lee. Obtener una sonrisa como la del señor Anderson, obviamente, nunca la había visto antes. Que los forasteros triunfen ahora. Esta mujer debe morir. Albedo tenía un poco de intención asesina, y Anderson entendió lo que estaba pasando. Anderson palmeó tranquilamente el trasero de Albedo. Cálmate. Albedo. La voz de Anderson era muy suave, más como una especie de sentimiento psicológico. Esta gentil tranquilidad y el coqueteo similar disiparon instantáneamente la intención asesina de Albedo. El rostro de Albedo estaba sonrojado y dijo intoxicada. Ah, Lord Anderson. ¿Necesitas, necesitas algo? Mientras lo necesites, puedo usarlo para ti, en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí, incluso ahora. Aplaudé. Anderson inmediatamente cubrió el zui de Albedo. En este punto, el corazón de Anderson colapsó. Con un leve coqueteo, la reacción de Albedo fue tan grande, tan aterradora, como surgió una M tan temblorosa. Gracias a que Anderson cubrió el zui de Albedo a tiempo y no la dejó continuar, y An Lee tampoco escuchó claramente porque tenía miedo, de lo contrario, Anderson habría planeado matarla. Después de toser dos veces, Anderson volvió a su estado apacible nuevamente y le dijo a Henry suavemente. Muy bien, Henry. Tu pueblo Khan ha tomado la decisión más sensata. Si eliges resistir en lugar de estar de acuerdo, tu pueblo estará aquí. En el tiempo ya es plano. Henry de repente tomó una bocanada de aire frío. Ya que me has convencido, entonces yo, Anderson, el hijo del caos, guiaré a mi pueblo a la gloria y la gloria. An Lee miró fijamente al imponente Anderson y murmuró. Gloria y gloria, te lo prometo, como mi gente, no tienes que preocuparte por la seguridad de tu vida y propiedad, te daré suficiente proteger. Como mi pueblo, no sufrirán desastres ni problemas, no tendrán demasiados impuestos y no serán intimidados por otros. Como mi pueblo, tendrán una vida y un futuro mejores. Los aldeanos de Kambiyaje abrieron los ojos con asombro después de escuchar la palabra Resurrección. Resurrección. ¿Pueden los muertos realmente resucitar? ¿Es esto realmente posible? Los aldeanos de Kambiyaje aún tienen menos conocimientos. De hecho, todavía hay algunos residentes locales en este mundo que pueden resucitar la magia, pero hay muchas restricciones. Por supuesto, los aldeanos de Kambiyaje, que no tenían un amplio conocimiento, fueron igualmente increíbles cuando escucharon a Anderson hablar de la Resurrección. Cuando Anderson se enfrentó a un aldeano así, aún no había respondido, y Albedo fue la primera en provocarse. ¿Te atreves a cuestionar los métodos del señor Anderson, seres humanos ignorantes? Es un pecado imperdonable. La asesina a Albedo, después de regañar a los aldeanos con enojo, le dijo a Anderson con una mirada de puta. Lord Anderson estos seres humanos ignorantes atrévete a dudar de la fuerza de los adultos. Lord Anderson realmente quiere usar el poder divino de la Resurrección en este tipo inútil. Anderson miró a los aldeanos inquietos con una expresión serena y majestuosa. Albedo. Como dije antes, ya que se someten a mí, son mis súbditos, y naturalmente quiero darles suficientes favores. Albedo misma despreciaba mucho a los seres humanos. Él frunció el ceño ligeramente, todavía de mala gana. Lord Anderson, pero este ser humano ignorante no tiene ningún efecto sobre nosotros. Anderson negó con la cabeza suavemente. Aunque en tu opinión, estas personas comunes son solo hormigas, pero no subestimes a los seres humanos, Albedo, ¿no te advertí que siempre estuvieras asombrado? Pero, Lord Anderson, cállate. Albedo. Esta es una orden. Además, de ahora en adelante, mis súbditos no deben confundirse con otros humanos comunes. Obedezco al señor Anderson. Ya sin preocuparse por la incómoda Albedo, Anderson dio un paso adelante y luego ascendió lentamente bajo los ojos sorprendidos de los aldeanos de Carmbillaje, y finalmente flotó sobre Carmbillaje. Carmbillaje, tu señor, yo, Anderson, el hijo del caos, te concedo favores. Con el perdón de Anderson resonando en el pueblo, una pequeña luz de colores flotó desde Anderson y cayó en Carmbillaje. La luz multicolor se dispersó y penetró en los cuerpos de los muertos mutilados en Carmbillaje. En solo un instante, las heridas de estos muertos se recuperaron, sus rostros volvieron a sangrar, sus cuerpos comenzaron a calentarse y sus latidos del corazón saltaron nuevamente. Los cientos de vidas que fueron mutiladas por los soldados fueron sacadas a la fuerza del infierno por Anderson. Estas personas reabrieron sus ojos y resucitaron por completo. Muchos aldeanos vieron a sus familiares y amigos importantes volver a la vida, abrazándose y llorando de alegría. La hermana Anly también corrió a casa a toda prisa y cuando vieron a sus padres que habían vuelto a la vida, estaban naturalmente felices y conmovidos hasta las lágrimas. No solo eso, sino que cuando la luz multicolor brilla sobre aquellos que no han muerto, también elimina el dolor de estas personas y hace que sus cuerpos sean más saludables. Anderson se cernía sobre Cambillaje, observando las escenas de abajo, secretamente satisfecho. Los aldeanos de Cambillaje, ustedes son el primer lote de súbditos de mi Anderson, les daré más favores. Anderson activó su poder mágico y una vez más arrojó una luz blanca, y Cambillaje se bañó en esta luz blanca. Se ha producido un cambio asombroso, es como retroceder en el tiempo. La casa que originalmente se derrumbó comenzó a recuperarse, el fuego que originalmente ardía comenzó a extinguirse y el campo de trigo que originalmente se quemó comenzó a volver a su estado original. Estado, en unas pocas respiraciones, Can el pueblo fue completamente restaurado a su estado original. Al ver este acto milagroso, los aldeanos ya no resentían el gobierno de Anderson sobre ellos. Mirando al divino Anderson en el cielo, todos se arrodillaron con gratitud, agradecidos por el favor de Anderson. Anderson retiró su fuerza y... aterrizó lentamente en el suelo. Muchos aldeanos formaron un círculo. Todos ellos se arrodillaron en el suelo en la oscuridad, casi llorando expresando su gratitud. Señor. ¿Realmente, estoy tan agradecido? Dios señor. Anderson. Usted debe ser el dios que bajó para salvarnos. Larga vida a los adultos. Espero que los niños sean los maestros de generación en generación. Tal gratitud y gratitud son infinitas. Albedo miró a los negros arrodillados a su alrededor y esta vez se sintió un poco satisfecha. Bueno, al ver tu milagro, te estoy agradecido. No está mal. Anderson asintió con satisfacción. Bueno, sí, dado que eres mi maestro, entonces, naturalmente, no te veré valerte por ti mismo. Ahora, que el asunto ha terminado. Regresaré primero, y An Lee, con quien estoy más familiarizado, será el jefe de tu aldea en Cambillaje. De ahora en adelante, enviaré a alguien para protegerte. An Lee, que estaba arrodillado frente a la gente, respondió de inmediato con respeto y respeto. Bueno, dijo. Es su señor. Con la gratitud y la retención de muchos aldeanos uno tras otro, Anderson y Albedo estaban a punto de irse. Sin embargo, antes de irse, Anderson parecía haber descubierto algo y echó un vistazo a la distancia. Lord Anderson. ¿Pasa algo? No, nada, solo una persona insignificante. Anderson agitó la mano con indiferencia y creó una barrera en la periferia de Cambillaje. De esta manera, solo queda Cambillaje. Aldeanos y el personal de Nazarick puede entrar y salir libremente de Cambillaje, otros vienen aquí y no pueden encontrar la existencia de Cambillaje. Después de eso, Anderson y Albedo se fueron de aquí. Unas horas más tarde, Gazef, el luchador del reino del reino de Riestige, condujo a un par de caballos para que vinieran aquí, pero con todas sus fuerzas, no pudieron encontrar ningún rastro de Cambillaje, solo encontraron mucha gente en Silian. Clero cadáver de soldado. Gazef estaba extremadamente desconcertado, por lo que solo podía irse de aquí con sus hombres y caballos. En este punto, el que había salvado la vida de Cambillaje no tenía nada que ver con Cambillaje. Anderson y Albedo volaron de regreso al Palacio Celestial de Nazarick uno al lado del otro. Cuando los dos regresaron al Salón de los Tronos, los guardianes también se habían estado reuniendo aquí y recibieron una orden de Anderson temprano para pedirles que se reunieran en el Salón de los Tronos. Sin embargo, después de que entró Anderson, los otros guardianes acababan de saludar a Anderson, Shaletear corrió como el viento y el cuerpo de Loli golpeó directamente a Albedo y se arrojó a los brazos de Anderson. Lord Anderson ¿Por qué esa perra de Albedo fue a apoyar tu misión esta vez? Si fuera yo, definitivamente cooperaría mejor contigo. Shaletear, una Loli el verdadero ancestro del vampiro, que no era más alto que el cuello de Anderson. Comenzó a abrazar a Anderson, haciendo todo tipo de terroríficos sonidos coquetos de significado desconocido. Albedo, que fue derribada por un costado, se puso de pie en silencio, solo para ver que su cuerpo estaba cubierto de gas negro, sus ojos brillaban con una luz escarlata y su aura asesina amenazaba a Shaletear. Shaletear, ¿cómo te atreves a golpearme y arrebatarme mi ser supremo? Eres tan valiente. Shaletear también soltó temporalmente a Anderson, se dio la vuelta, cubierta de gas púrpura, y su rostro estaba lleno de aire púrpura. Confrontó a Albedo ojo por ojo. ¿Eh? Albedo, estoy cerca de mi amado ser supremo, ¿cuál es tu negocio? Gran gorila. Bastardo. ¿Quieres morir? Lamprea. Lo siento mucho, pasando a Anderson, ya abandoné su forma para la transformación de tu señor. Shaletear, nunca te perdonaré hoy. Era una situación tan feliz de nuevo, pero Anderson estaba muy impotente al respecto. Volviéndose para mirar a los guardianes, todos reaccionaron de manera diferente. Coquitus silenciosamente exhaló una bocanada de aire frío, no era de su incumbencia. Mare parecía ser muy inocente, y no entendía muy bien por qué los dos estaban tan emocionados. Aura parecía estar muy angustiada por su comportamiento. Las gafas de Demiurge reflejaban la luz. Y no supo qué pensar, Sebas dijo que no importaba. Anderson ignoró estos dos bienes, pero caminó directamente a su trono y se sentó en él. Afortunadamente, cuando Anderson estaba sentado en el trono, Albedo y Shaletear automáticamente se calmaron, observando a Anderson en silencio con los otros guardianes, esperando que llegara alguna orden. Anderson miró alrededor del círculo de guardianes y dijo lentamente. Albedo ya debe haberte contado sobre los asuntos de hoy. Aura habló primero y le dijo a Anderson muy animada. Sí, Lord Anderson, ya está muy claro, que Carn el pueblo ha sido puesto bajo nuestro mando de Nazarick. Anderson asintió y continuó. Sí, el pequeño pueblo de Carn Villaje está bajo mi mando de Nazarick. Los aldeanos también son mi gente. Por supuesto, sé que debes estar muy desconcertado. Sobre mi decisión. No entienden, los llamados meros seres humanos, pregúntenme qué vale para mí alcanzar este nivel y ponerlos bajo mi mando. Shaletear asintió con la cabeza, todavía estaba muy perpleja. Sí, señor Anderson, no entendemos, los simples humanos no tienen ningún efecto sobre nosotros, Nazarick. Espero al guardián, realmente no entiendo las intenciones de los adultos. Anderson se inclinó ligeramente sobre el trono y cambiado postura relativamente cómoda. Entonces, déjame contarte sobre esto. En primer lugar, no subestimes a los seres humanos en esta área. Aunque estos seres humanos son muy débiles, bajo ciertas circunstancias especiales, explotarán con un poder asombroso. Y los seres humanos son también los cuerpos más numerosos del mundo, por lo que muchas existencias son de gran importancia para el mundo entero. Los seres humanos son una colección tan contradictoria de bondad y maldad, pero al mismo tiempo, los seres humanos también tienen posibilidades casi ilimitadas. Puede que no tengas sentimientos intuitivos sobre lo que dije sobre los seres humanos, pero creo que cuando sepas más y amplíes tus horizontes en el futuro, gradualmente cambiarás esta idea. Además de las dificultades de los seres humanos, conquistar Karm Villaje también es el primer paso para que Nazarick abra un nuevo mundo. A través de Karm Villaje, podemos obtener información sobre este mundo. Este Karm Villaje puede considerarse como un punto de avance para nuestro Nazarick en el nuevo mundo. Hablando de eso, Ender cambió repentinamente su tono solemne anterior y habló con un tono de suspiro. Además, hay otra razón para mis acciones hoy. Esta razón se deriva del hecho de que estoy en estos ideales del mundo. ¿El ideal de Lord Anderson? Los guardianes estaban muy desconcertados. Parecían estar escuchando a Anderson expresar sus corazones por primera vez hoy. Anderson continuó. Hay muchas especies en este mundo, humanos, enanos, hombres lagarto, extraterrestres, zerg, dragones, monstruos, etc. Entre razas, o por ideas diferentes, o por incapacidad de comunicarse, o por odio natural, luchan entre sí sin César. Mi ideal es conquistar todas las razas del mundo al desarrollar este mundo, ya sea por la benevolencia y la rectitud o por la fuerza, reunirlos a todos para vivir de manera ordenada, coexistir pacíficamente y crear un espléndido, espléndido, poderoso. País de todas las razas. Anderson. No pudo evitar ponerse de pie, su voz era alta y entusiasta, su aura era majestuosa. Quiero que todas las razas de este mundo se sometan a mis pies, quiero que todos los rincones del mundo se conviertan en mi territorio, quiero que todas las razas obedezcan mis órdenes, quiero que el mundo me alabe. Anderson, el hijo del caos. Reina sobre el mundo y quiere ser el emperador de ese mundo. En este momento, Anderson, de pie en la sala del trono, apareció de repente el poder de su emperador. Los guardianes miraron al majestuoso e imponente Anderson, y todos trataron a Anderson con sinceridad y sinceridad. Frente a un Anderson tan dominante, los guardianes fueron todos muy respetuosos en sus corazones. Albedo y Shaltear miraron a Ceyu con más nostalgia y fascinación. Oh, Dios mío, tal señor Anderson, es, tan guapo. No puedo soportarlo más. Lord, Anderson, me estoy volviendo más y más, señor Anderson. De mi urge inmediatamente, estaba muy emocionado de expresar su lealtad. La ambición de Lord Anderson es tan elevada. Está más allá del alcance de mis sirvientes y mis subordinados la admiran. Coquitus exhaló una bocanada de aire emocionado. La ambición de Lord Anderson es mi anhelado deseo. Este cuerpo es la espada del supremo y supremo, y estoy dispuesto a barrer el mundo por ti. Los ojos de aura brillaron cuando miró a Anderson, y la admiración en sus ojos podía no ser refrenado. Lord Anderson es asombroso, estoy dispuesto a seguir a Lord Anderson para siempre. La expresión de Mare era exactamente la misma que la de su hermana. Aunque no lo entiendo, siento que el señor Anderson es muy poderoso y estoy dispuesto a seguirlo. Sebas aún estaba de pie, pero la expresión en sus ojos no era tranquila. Mis subordinados no tienen talento, me gustaría dedicar mi vida a Anderson. Los guardianes se sorprendieron por el dominio de Anderson, y todos expresaron su lealtad y respeto a su señor, enfrentando al soldado más leal bajo su mando, la confianza de Anderson es también subiendo. Muy bien. Guardianes, soy muy optimista con respecto a ustedes, espero que puedan hacer todo lo posible para llevar a Nazarick a la prosperidad. Y este carm villaje es nuestro primer paso para abrir un nuevo mundo. De ahora en adelante, somos Nazarick. Hay mucho a hacer, así que discutámoslo ahora. Después de hablar, Anderson se recostó en el trono, obviamente preparándose para hablar en detalle. Anderson otorgó el trono a los guardianes, por lo que en el salón del trono, los altos funcionarios de Nazarick hablaron sobre la futura política de desarrollo de Nazarick. Después de algunas discusiones y debates, la alta gerencia de Nazarick llegó a los siguientes puntos. Primero, Nazarick actualmente tiene un poder dominante, que debería ser suficiente para luchar contra varios o más países. En segundo lugar, aunque no conozco la situación circundante, siempre presto atención al principio de los rituales ante los soldados. Nazarick investigará las áreas circundantes en todos los aspectos. En tercer lugar, el propósito actual de Nazarick es anexar los países vecinos, para lo cual se pueden utilizar medios suficientes. Cuarto, todavía hay amenazas para los guardianes en este mundo, en este sentido, los guardianes deben actuar con cautela en el futuro. Los puntos anteriores se han obtenido por el momento, y aún falta obtener la política específica a través de la detección de inteligencia. Después de algunas negociaciones, Anderson envió a Sebas, en nombre de Anderson, para apaciguar a Can Villaje, y le pidió a Sebas que obtuviera toda la información sobre el área circundante de los aldeanos. Sebas fue de inmediato. Este amable anciano rápidamente se ganó la confianza de los aldeanos en Can Villaje. Sebas también aprendió sobre el área circundante desde aquí. El área circundante es un poco complicada, pero en general, los alrededores de Nazarick pueden describirse como un trípode. Por aquí, hay tres países a los que se debe prestar atención. Uno es el reino de Lillestige, conocido como el reino. Este es un país donde la autoridad real está controlada por los nobles, y la situación nacional es relativamente peligrosa. También está el imperio Bajas, conocido como el imperio, el rey reinante está centralizado, el país es relativamente fuerte, a menudo pelea con el reino y está en una posición ventajosa. Luego está la iglesia de Silian, o la iglesia para abreviar, que cree en los seis dioses, es muy hostil a los alienígenas y su fuerza es misteriosa e impredecible. Luego, sobre otros terrenos, como el gran bosque Wuldoo y las montañas Angelicia, Cambillaje no está claro. Finalmente, la ciudad relativamente próspera más cercana es la ciudad Eiel Antil. Después de obtener la información exacta, Sebas ordenó a la dríada que Anderson creó al azar que protegiera la aldea de Karn, y luego trajo un gran diccionario de la aldea. Sebas inmediatamente regresó a Nazarick y volvió a la vida. En el noveno piso de Nazarick, la sala de trabajo diario de Anderson, estaba sentado detrás de un escritorio grande, escuchando el informe de Sebas a su lado. Resulta que la situación alrededor de Nazarick es así. Sebas le dijo respetuosamente a Anderson. Sí, señor Anderson, esta es la situación general. Pero debido a que los aldeanos de Cambillaje rara vez salen, entonces yo no no sé el resto de la situación. Anderson cruzó las manos e hizo una acción de pensamiento habitual. Es suficiente saber estas cosas por el momento, y no espero recibir ninguna noticia trascendental de ese pequeño pueblo. Pero Saiba, si, piensas en los tres países que nos rodean, ¿qué país representa la mayor amenaza para nosotros? Es la iglesia de Sillian, Lord Anderson. ¿Por qué crees eso? El ejército masacrado en Cambillaje es el aún que el propósito de los enviados por el culto Sillian no está claro, hay cristales de sellado mágico que pueden invocar ángeles, y han usado accesorios en secreto para monitorear la situación en Cambillaje, lo que demuestra que el culto Sillian no es simple. Bueno, Sebas, tienes razón. Con eso, Anderson se levantó y salió del gran escritorio. Sin embargo, un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Planeo ir al pueblo más cercano, y el antier, para verlo yo mismo. Sebas no pudo evitar persuadir a Anderson. Lord Anderson, puede dejar estas cosas a nuestros sirvientes. También por favor siéntese en Nazarick y mande el centro. ¡No! Anderson inmediatamente disparó e interrumpió el discurso de Sebas. Consejo. No puedo estar ocioso. Tú quieren que espere noticias en Nazarick, pero no puedo hacerlo. Además, explorar el nuevo mundo es realmente interesante, ¿cómo no hacerlo yo mismo? Sebas es una persona sensata y guiñadora, descubrió que Anderson había tomado una decisión, por lo que no tenía la intención de persuadirlo, sin embargo, Sebas todavía no estaba de acuerdo con que Anderson fuera solo. Lord Anderson, en cualquier caso, como el único ser supremo en Nazarick, no puede cometer ningún error, así que espero que pueda elegir a uno de los guardianes e ir con usted. Respondió Anderson a este desacuerdo. No, si te pido que me sigas, no tendrá sentido. Sebas todavía estaba preocupado. Lord Anderson, perdóname por ser arrogante, tu seguridad es primordial, no puedes estar solo. Al ver a Sebas que estaba arrodillado a su lado y rogando, Anderson se sintió impotente. Sebas, mi fuerza está más allá de tu imaginación. Si hay un enemigo con el que ni siquiera yo puedo lidiar, ¿de qué sirve que ustedes, los guardianes, me sigan? Sebas pensó por un momento y tuvo que admitirlo. Anderson tenía razón, pero, como ama de llaves de Nazarick, no podía ignorar las acciones del maestro solo. Lord Anderson, ya que este es el caso, entonces elige a una de las sirvientas de batalla en las Pleiades para que te siga. Incluso en el trabajo diario, es bueno luchar. Está bien, Sebas, solo te gusta preocuparte. Entonces elige, bueno, Entoma y Lupus Regina no funcionarán, una chica gusano y una chica lobo, a primera vista, no son humanas, asustarán a la gente común allí, Sí, entonces, Narbella, vamos. Shuana Bellal ahora mismo. Llámala a la arena del sexto piso. Tendré algo que hacer allí más tarde. Sebas inmediatamente salió y fue a buscando a Narberal. Cuando no había nadie alrededor, Anderson también salió inmediatamente de su habitación y bajó al sexto piso. Efectivamente, después de que Anderson llegó aquí, las hermanas Aura y Mare inmediatamente corrieron a saludarlos. Vea a Lord Anderson. La animada Aura miró a Anderson con anhelo y curiosidad, mirando sus pupilas de dos colores. Señor Anderson, bienvenido al sexto piso donde estamos estacionados. No sé, ¿qué está haciendo aquí? Al ver a un niño tan animado, la expresión de Anderson se volvió relativamente tranquila y suave. Quiero convocar a un tipo grande, el movimiento puede ser un poco grande, y después de convocarlo, me temo que generalmente se colocará en el sexto piso, para que puedas cuidarlo. Aura escuchó las palabras, e inmediatamente se puso feliz y emocionado. Preguntó a Anderson. Señor, ¿está tratando de convocar a algún monstruo poderoso? Anderson sintió que era difícil para él responder a esta pregunta, por lo que tuvo que decir vagamente. Convocar, es de hecho convocado, pero mi invocación aún no es suficiente. No muy hábil, más o menos incierto, tal vez sea un tipo poderoso. Mare también sostuvo su varita y le preguntó a Anderson con gran interés. Lord Anderson, ¿podemos quedarnos y tener una mirada? Está bien, míralo con cuidado. Después de hablar, Anderson caminó directamente hacia el centro de la arena, y mientras sus manos se deslizaban una por una formaciones en el aire, formaciones que emitían todo tipo de extraños rayos de luz, se formaron en el lado de Anderson. Yemas de los dedos, finalmente impreso en el suelo. El poder incomparable se vertió directamente en el círculo mágico, y el espacio y el espacio se conectaron misteriosamente, emitiendo una luz más intensa, como un enorme haz de luz disparado directamente al cielo. La luz se disipó gradualmente y apareció una enorme figura negra. Era un dragón gigante occidental de tono negro, con enormes alas abiertas, una armadura exterior brillante de tono negro, garras extremadamente afiladas, una boca enorme y aterradora y ojos escarlata que se abrieron repentinamente. Esos ojos escarlata exudaban esta siniestra intención asesina y tiranía. Estos ojos aterradores podían disuadir a la gente común, pero no podían disuadir a Anderson y los hermanos elfos oscuros. Aura y Mare miraron este prestigio y enorme cuerpo, y lo abrieron inconscientemente con sorpresa, y dejaron escapar un grito de exclamación. Lord Anderson, tan majestuoso. Esto es... Bueno, es un dragón. Recuerdo vagamente que este dragón se llama el verdadero dragón negro de ojos rojos. Nunca pensé que podría ser invocado por invocación casual. Lord Anderson, ¿Se llama el verdadero dragón negro de ojos rojos? Anderson no dijo nada todavía. El dragón negro de ojos rojos parado frente a los tres rugió y rugió ferozmente, el viento soplaba hacia Anderson y los demás, pero solo podía soplar la ropa de los tres. Anderson miró al dragón negro de ojos rojos, pero no pudo escuchar su tono. Aunque no es el dragón blanco de ojos azules, pero si eres tú, parece estar bien. Guay. El dragón negro de ojos naturalmente sabía que Anderson era el maestro que lo convocó, pero al escuchar a Anderson decir esto, todavía gritó un poco ofendido. Allí, a menudo se lo comparaba con el dragón blanco de ojos azules, y el resultado de la comparación siempre fue superado solo por el dragón blanco de ojos azules, lo que hizo que el verdadero dragón negro de ojos rojos doliera un poco. Como resultado, logré salir de allí, y me encontré con una comparación de frente. El dragón negro de ojos rojos está realmente un poco agraviado. ¿Puedes imaginar? Un dragón negro enorme y poderoso hace un gesto de estar agraviado y buscando consuelo, ¿qué tipo de sentido de desobediencia debería ser? De todos modos, frente a un dragón negro de ojos rojos, Aura y Mare se sintieron muy lindas. Una serie de líneas negras aparecieron en la cabeza de Anderson, suspendidas frente a la cabeza del verdadero dragón negro de ojos rojos, y le dio unas palmaditas en la dura cabeza, lo que se consideró un consuelo para él. Anderson fue tan reconfortante para el dragón negro de ojos rojos, que le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo cómodamente. Eres un dragón de todos modos, ¿qué estás haciendo con esta actitud? En mi corazón, también eres muy bueno. ¿Oh? ¿De verdad? De verdad. Aura en el costado miró al dragón negro de ojos rojos con ojos brillantes, y no pudo evitar comenzar a investigar su nivel. Anderson todavía le dio palmaditas en la cabeza y no le importó si le dolía la mano. Está bien, muéstrame el prestigio de tu dragón negro. Luego, te haré un buen cambio de imagen. Pon pon pon. Anderson golpeó tres veces más, y con el toque final, una luz de color envolvió al dragón negro de ojos rojos. La luz se disipó gradualmente y vi, el verdadero dragón negro de ojos rojos seguía siendo el verdadero dragón negro de ojos rojos, como si nada hubiera cambiado. ¿Oh? ¿Rugido, eh? ¿Por qué no hay nada? Anderson flotó lentamente hacia el suelo, se mantuvo firme y le recordó al verdadero dragón negro de ojos rojos. Solo he elevado tu potencial. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿En cuanto a cómo te he transformado? Lo sabrás si lo sientes con cuidado. Finalmente, la niebla negra comenzó a condensarse y se reunió frente a Anderson, formando un caballo. Este es un caballo negro puro y negro brillante de arriba a abajo, es alto, fuerte y poderoso, sus pezuñas son más gruesas que la boca de un tazón. Pero el caballo oscuro de ojos rojos se sintió intimidado en este momento. Originalmente era un dragón, ¿cómo podría transformarse en un caballo? Aura y Mare también quedaron atónitas. Al ver sus pensamientos por un momento, Anderson comenzó a quejarse con calma. ¿Para qué crees que te convoqué? Una cosa es tenerte como mi montura y, ocasionalmente, usarte como un matón. Al escuchar el tono incuestionable de Anderson, el dragón negro de ojos rojos se quedó sin palabras. ¡Guay! ¡Lo tengo! Anderson se acercó y acarició la melena que fluía sobre el cuello del caballo oscuro. Por lo general, puedes quedarte en el sexto piso de Nazarick, y puedes convertirte en un dragón o un caballo a voluntad, bajo la jurisdicción de Aura y Mare, ten cuidado de no causarme nada, y te protegeré como un dragón de ahora en adelante. El más fuerte entre ellos. ¡Afuera! ¡Guárdamelo! ¡Cuando estés de acuerdo con eso! Un caballo negro, solo sea obediente. ¡Guay! ¡Lor Anderson! ¿Podemos montarlo? Y Mare llegó a él, use eso. Los ojos brillantes de un niño rezando por dulces miraron a Anderson. A Anderson le resultó difícil rechazar este look. Está bien, si quiere montar, lo llevaré. ¡Oh! Gracias, señor Anderson. Los dos niños osos no sabían lo que era la cortesía, así que saltaron y se montaron en sus caballos, agarraron la crin del caballo y el caballo negro de ojos rojos salió corriendo como una ráfaga de viento. Los dos niños osos elfos oscuros, después de correr varias vueltas en esta gran arena, todavía se sienten incómodos. ¡Lor Anderson! ¡Salgamos y corramos el caballo! Sin esperar a que Anderson dijera nada, el caballo negro de ojos rojos saltó sobre los cascos del caballo, arrastró a Aure y Mare y salió corriendo de la arena como un viento negro. En la arena, Anderson, que estaba solo, sintió que soplaba un viento solitario y un sudor frío brotó de su cabeza. Justo cuando Anderson no estaba haciendo nada, Sebas trajo a Narveral. ¡Lor Anderson, tráelo aquí con Narveral Gamma! Anderson se dio la vuelta y miró a la sirvienta de batalla, que vestía una armadura estilo sirvienta y una cola de caballo negra. Aunque era hermosa, su expresión parecía tranquila. Inmediatamente baja sobre uno. Rodilla y saludo a ti mismo. La doncella de batalla de las Pleiades, Narveral Gamma, saluda al señor Anderson. Narveral Gamma, como doble fantasma, solo puede cambiar a una forma y se convierte en un doble fantasma de alto nivel después de que se fortalece el potencial. El nivel de ocupación es también muy alta, es una lanzadora de magia de primer rango, y es una belleza de iceberg. Bueno, Narveral, eres muy bueno. Planeo elegirte como mi seguidor cuando salga. Me gustaría servir a Lord Anderson. Bueno, pero he oído hablar de tu carácter, y no parece entender cómo. Solución, bueno, es un poco angustioso, pero después de que salgamos, solo tienes que seguir mis instrucciones. ¿Sí? Lord Anderson. Está bien, levántate. Muchas gracias, Anderson su señor. Justo cuando Narveral se puso de pie, cuando Anderson quería decir algo, los tres escucharon un rugido de dragón aterrador desde el horizonte lejano. Y acompañado de un buen long way. La cara de Anderson cambió un poco en ese momento. Sebas era muy extraño y cauteloso con esto. Qué extraño, recuerdo que no hay dragones en Nazarick. Podría ser un intruso. Narveral escuchó las palabras de Sebas e inmediatamente se acercó a Anderson, extremadamente alerta. ¿Intruso? Protege a Lord Anderson. No, 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 no. Sebas, Narveral. Ustedes dos han entendido mal, ese es el dragón negro que acabo de convocar por medios especiales, y tengo la intención de usarlo como mi montura. Yo voy a prestárselo a los hermanos y hermanas Aura para que lo monten. Ya veo, pero con el debido respeto, Lord Anderson, las hermanas y hermanos Aura hicieron un gran movimiento, me temo que también alarmará a otros guardianes, one one one. Antes de que Sebas pudiera terminar de hablar, se escuchó el grito de un dragón en la distancia. Anderson de repente sintió un dolor de cabeza. Anderson, que estaba preocupado por el dragón negro de ojos rojos, cruzó directamente el espacio y llegó al bosque lejos de la arena. En este momento, Aura y Shaltear estaban discutiendo alrededor del dragón negro de ojos rojos que yacía en el suelo. Shaltear. Ya te lo dije. Este dragón negro le pertenece a Lord Anderson. ¿Por qué lo derribaste del cielo sin ninguna razón? Hum. Aura. ¿Quién sabe si estás mintiendo? He oído hablar de dragones en Nazarick. Además, ¿cómo podría el dragón negro de Lord Anderson darte un paseo? Tal vez este dragón es un intruso. Pignog. El rostro de Shaltear se puso pálido con un iot plano, y miró a Aura. Melón enano. ¿Cómo te atreves a exponer mi defecto? No puedo prescindir de ti. Mare, que estaba un poco asustada a un lado, tiró de la esquina de la ropa de Aura y aconsejó. Olvídalo. Hermana, Ula y Shaltear. Estaban discutiendo, y cuando Mare ya no pudo persuadirlo más, Anderson cruzó el espacio y apareció aquí. Lord Anderson. Únete a los adultos. Anderson estaba un poco indefenso y un poco molesto. Aura, ¿qué le pasa a mi dragón negro de ojos rojos? Aura se estremeció cuando Anderson la interrogó y miró a Shaltear en busca de ayuda. La condición de Shaltear no era mucho mejor. No esperaba que este dragón realmente perteneciera a Lord Anderson. Shaltear se arrodilló sobre una rodilla en el suelo, sudando profusamente por un rato, pero no se atrevió a decir nada. La ira de Anderson se disipó, pero aún planeaba darles una lección a los dos, por lo que mantuvo su rostro tranquilo y sacó a Mare, que había sufrido la calamidad de los peces del estanque, del suelo. El dragón negro de ojos rojos tenía un gran agujero de sangre debajo de las alas y aún sangraba. Después de tres golpes, cinco divisiones y dos tratamientos, la herida del dragón negro de ojos rojos se culó y Anderson se volvió hacia Aura y Shaltear. Está bien, ustedes dos levántense primero. Esta vez, aunque no es gran cosa, también puede reflejar la negligencia de sus dos guardianes. En general, ambos son responsables, Aura, no debes dejar que el dragón vuele alrededor en el cielo, molestando a Nazarick y alterando el orden. Shaltear, no deberías hacerlo sin conocer la situación. ¿Saben ustedes dos lo que está mal? Sí. Shaltear y Aura estaban abajo. En ese momento, Sebas y Narberal también llegaron a toda prisa, y Anderson continuó hablando. Recuerdo, en mi escritorio, hay un diccionario de palabras de este mundo traído de Carm Villaje. Originalmente planeé, es dejar que todos en Nazarick aprendo las palabras de este mundo, pero debido a la actuación de ustedes dos hace un momento, decidí castigarlos a los dos. Después de aprender las palabras, copienme el diccionario cincuenta veces. Dijo Anderson. Llamado castigo con una cara oscura. Y hacer trampa usando magia y cosas por el estilo no está permitido durante el proceso de copia. Y debe estar escrito claramente para mí. Espero que ustedes dos puedan terminarlo cuando regrese Nazarick. En este momento, Anderson parecía estar castigando al maestro de clase de los estudiantes. Aura aterrorizada y Shaltear, que eran estudiantes ordinarias de la escuela primaria. Sí, sí. Lord Anderson, debemos ser castigados obedientemente. Definitivamente lo copiaremos. Anderson mostró una expresión satisfecha. Bueno, es solo esta vez, no lo hagamos la próxima vez. Bueno, olvídate de ellos, Narberal, cámbiate a ropa ordinaria, saca un yungji y ven conmigo. Sí, señor Anderson. Shaltear, quien estaba aterrorizada, no se atrevió a preguntarle a Anderson a dónde iba, y Aura fue diligentemente a sacar un buen yungji para Narberal. Después de eso, Anderson y Narberal, quienes fueron reemplazados por sirvientes y sirvientes nobles ordinarios, montaron el caballo negro con ojos rojos y yungji respectivamente, y volaron desde Nazarick. Según la información anterior, se dirigieron a la ciudad cercana, Yelan. En el camino, Anderson y Narberal, quienes vestían ropa elegante y concisa, montaban un caballo negro y un caballo blanco respectivamente, corriendo por el camino. En el proceso de apresurarse, Narberal no pudo soportarlo más y preguntó. Lord Anderson. ¿Qué vamos a hacer? Visita en privado, investiga a la inteligencia y abre un nuevo mundo. Pero, Lord Anderson, yo no entiendo. Con la fuerza de nuestro Nazarick, ¿no es suficiente para conquistarlos directamente? El reinado de la violencia y el terror no durará mucho después de todo, y la gracia y el poder serán reyes. Lo siento, mi señor, mis subordinados son estúpidos. Si no entiende, olvídelo. Puede seguir mis órdenes. Además, Narberal, tengo la sensación de que encontraremos algunas cosas interesantes esta vez. Y una caballería blanca se alejó. En este momento, en el camino que iban Anderson y Narberal, ocurrieron una serie de hechos trágicos. Como ciudad importante entre los tres imperios, Yerramtel no solo fue un lugar de tres guerras, sino también un importante centro de transporte. Por lo tanto, además de varios aventureros que se reúnen en Yerramtel, varias caravanas pasan a menudo por Yerramtel. En la caravana, muchos bienes importantes se transportan naturalmente, y la caravana afortunada todavía tiene mucho dinero, lo que lleva a muchos ladrones, inevitablemente prestando atención a la caravana. La respuesta de la caravana es contratar equipos de aventura para protegerse. Dado que hay un vasto desierto cerca de la ciudad de Yerramtel, este es el lugar ideal para que las caravanas y aventureros luchen cerca de los ladrones. Por lo tanto, cuando las caravanas van a esta área, no solo no se lastiman porque están cerca al pueblo no te preocupes, pero estate más atento. Entonces, ahora hay tal grupo de caravanas, y los aventureros contratados para protegerlos, llegaron a esta área. Anderson y Narveral también se acercaron al área. La caravana de esta caravana es realmente una caravana muy ordinaria, y las pandillas de ladrones generalmente no están interesadas en robarles, pero esas caravanas y aventureros ordinarios han sido atacados terriblemente. Cuando Anderson y Narveral condujeron sus caballos a este desierto, vieron una escena como esta. La caravana, rodeada por casi 100 esqueletos de monstruos no muertos, el equipo de aventureros que los protegía estaba haciendo todo lo posible para protegerlos. Es lógico que el sol aún no se haya puesto por completo, y el color naranja del anochecer solo refleja ligeramente el horizonte. En este momento, hay tantos monstruos no muertos que aparecen cerca de la ciudad, lo cual es realmente algo inusual. Al ver esto, Anderson tomó las riendas de su caballo y caminó hacia la ladera no muy lejos, y Narveral lo siguió. Entonces, Anderson y Narveral, cabalgando uno por uno, se pararon en la ladera y observaron el desarrollo de la situación. Vi que en el desierto, el aventurero mantuvo la caravana y comenzó a luchar valientemente contra el enemigo, sin embargo, frente a este tipo de esqueleto no muerto, que era casi indestructible, el aventurero estaba en desventaja después de todo. Además, entre estos aventureros, no hay un lanzador de magia que pueda lidiar con los muertos vivientes, por lo que están en una posición desventajosa. Al ver eso, los aventureros fueron asesinados por esqueletos uno por uno, y la sangre se esparció por el suelo, formando una imagen sangrienta natural. Pero este tipo de pergaminó con imágenes sangrientas no parece ser capaz de darles a las personas comunes restantes una sensación de belleza. Observaron a los compañeros caídos y desmembrados uno por uno, y solo sintieron que el miedo llenaba gradualmente sus corazones. Finalmente, esta aventurera, bajo el asedio de muchos esqueletos, solo una aventurera quedó con vida, se subió al único árbol muerto que quedaba allí y salvó temporalmente su vida. ¿Y la caravana Q? Frente a docenas de esqueletos no muertos, naturalmente fueron hechos pedazos. La aventurera se escondió en las ramas del árbol muerto, mirando a los esqueletos no muertos que la asediaban abajo, su corazón estaba lleno de miedo y falta de voluntad. Anderson y Narveral, que estaban parados en la ladera, observaron naturalmente esta masacre unilateral en todo momento. Anderson estaba montado en el dragón negro de ojos rojos. Con una mirada, vio a un lanzador de magia en el bosque distante, vestido con una túnica roja oscura, sosteniendo un bastón de madera, cantando palabras en su boca y controlando remotamente a los no muertos. Narveral también siguió la mirada de Anderson y encontró al ratón escondido allí. Resulta que alguien controla a estos muertos vivientes, pero Lord Anderson, ¿de qué sirve matar a estas personas? Narveral también viste que el lanzador de magia controla el movimiento de los muertos vivientes, y los cadáveres humanos frescos pueden convertirse en muertos vivientes más fuertes. Zombies a través de la magia. Así es, pero ¿cuál es el propósito de estos gusanos para crear muertos vivientes? Seudónimo afuera, llámame Taz. Sí, lo siento mucho, Ann, señora Taz. Guay. Olvídalo. Muere. Siguiendo las instrucciones de Narveral, Anderson miró hacia allí, y efectivamente, el árbol muerto en el que la aventurera estaba trepando parecía incapaz de soportarlo. Sosteniendo su peso, comenzó a crujir. Al escuchar este sonido desagradable, la aventurera estaba aterrorizada, realmente no podía imaginar la escena de ser desalojada por el esqueleto de abajo, por lo que siguió gritando y estremeciéndose. Anderson miró a la mujer y frunció el ceño ligeramente. No es que el temperamento simpático de Anderson estallara, esta persona no era su tema, y... Anderson no tenía la obligación de rescatarlos. Sin embargo, a Anderson no le importó hacerle un favor a esta mujer, y era una jugada de Anderson. Si puede aprovechar esta oportunidad para que Anderson juegue casualmente depende de la condición física de esta mujer. Anderson miró a la aventurera desde la distancia, sus ojos se entrecerraron ligeramente, y apuntó a su cabeza, y su poder mental se activó de repente. En un instante, la conciencia de Anderson ocupó y manipuló temporalmente el cuerpo de la aventurera a través de una manipulación mental remota. Es decir, el estado de la aventurera en este momento era que originalmente estaba despierta, pero su cuerpo no podía ser controlado por ella misma, sino que Anderson lo controlaba en la distancia. Anderson controló el cuerpo de la aventurera, se sentó en la rama del árbol muerto y se movió a voluntad. Anderson suspiró por esto. No esperaba que el cuerpo de una mujer se sintiera así. Justo después de suspirar en su corazón, Anderson sintió que el árbol emitió un sonido nítido relativamente fuerte a través de la manipulación, y las ramas del árbol que estaban sentadas en este momento parecieron caer medio punto. Anderson la manipuló para que mirara hacia abajo y, efectivamente, el árbol muerto, bajo el peso de la aventurera y los constantes golpes de los muchos esqueletos debajo, comenzó a volverse precario. Después de tomar una decisión, Anderson manipuló el cuerpo, señaló el lugar donde los esqueletos eran relativamente delgados en la distancia, y golpeó la rama del árbol para maximizar la aptitud física de este cuerpo y saltó. Justo cuando Anderson manipuló a la aventurera para que saltara alto, el árbol muerto finalmente fue abrumado, se partió hasta la cintura con un clic y, por cierto, aplastó un esqueleto. Anderson manipuló el cuerpo de la aventurera, dio un ligero salto mortal en el aire y, por cierto, sacó la espada de su cintura. Al ver que está a punto de aterrizar en esa área, los esqueletos no han reaccionado por completo, encuentran el momento adecuado, controlan la fuerza correctamente e inmediatamente disparan la espada contra los esqueletos, con unos pocos swabs. Tres luces de espada pasaron, y los tres esqueletos se cortaron por la mitad y cayeron al suelo. Aunque los esqueletos divididos por la mitad todavía podían arrastrarse, ya no representaban una gran amenaza para ella. Naturalmente, esta aventurera no podía hacer tal nivel de facilidad, todo porque Anderson estaba controlando su cuerpo de forma remota y lo ejerció por completo. Librería SHU05.com. Además, las tres espadas en este momento fueron controladas por Anderson, la aventurera, y cada espada apuñaló entre las espinas de los esqueletos, apuñalándolos en la cintura. Después de terminar los tres esqueletos, apareció temporalmente un área en blanco alrededor de la aventurera. Pero el esqueleto Q aún reaccionó. Resultó que cuando su enemigo llegó aquí, inmediatamente corrió y lo mordió sin dudarlo. Ante una situación tan aterradora, la mujer aventurera, era una mujer aventurera controlada por Anderson, se lo tomó con calma y primero barrió con su espada contra los dos esqueletos que atacaban frente a ella. Esta espada es extremadamente ingeniosa, corta directamente las uniones entre las espinas de los esqueletos y mata a los dos esqueletos. Pero un esqueleto detrás de él casi agarró la nuca de la aventurera. Bajo el control de Anderson, la aventurera parecía tener ojos en la parte posterior de su cabeza en este momento. Rápidamente se giró hacia un lado, justo para esquivar el agarre del esqueleto. Se dio la vuelta y apuñaló una espada con precisión nuevamente, aún apuñaló la columna vertebral del esqueleto y mató a otro esqueleto. Antes de que pudiera cambiar su cuerpo, otro esqueleto corrió hacia la izquierda de la aventurera. No hay ningún arma en su mano derecha. Bajo el control de Anderson, la aventurera parece golpear inconscientemente, golpeando la puerta opuesta del esqueleto. Un esqueleto con huesos por todo el cuerpo, naturalmente más pesado que una persona común, fue noqueado por su golpe. Incluso el caneo esquelético que salió volando tenía grietas. Por supuesto, sería mejor si el sangrado de la herida del puño izquierdo de la aventurera pudiera ser ignorado. Después de todo, no es el cuerpo de Anderson, y Anderson no lo apreciará en la batalla. En ese momento nuevamente, un esqueleto apareció detrás de la aventurera nuevamente, agitando sus garras y atacando. Anderson controló al aventurero, y rápidamente bajó su cintura, ejerciendo la flexibilidad de su cuerpo al límite, y la espada en su mano derecha. Mano apuñalada de nuevo. Otro esqueleto fue apuñalado por una cintura perezosa. Levántate y continúa lidiando con los esqueletos frente a ti con facilidad. La aventurera, bajo el control de Anderson, siguió blandiendo y apuñalando la espada en este esqueleto no muerto, y casi todas las espadas podían cortar un esqueleto. El manejo de la espada de la mujer aventurera es como el agua que fluye, controlando perfectamente cada punto de fuerza, cada momento de velocidad, cada nodo, y cortando y cortando suavemente el esqueleto. Para la mujer aventurera que de repente parece haber cambiado a una persona, los tres presentes tuvieron reacciones encontradas. Como manipulador, Anderson entendió naturalmente lo que estaba pasando y continuó controlando los inincidentes. Narberal estaba muy sorprendido por esto, ¿cómo esta mujer de repente podía volverse tan poderosa? Narberal, que estaba muy desconcertado, no pudo evitar mirar a Anderson con ayuda e indagaciones, pero Narberal se sorprendió al descubrir que el rostro de Anderson era solemne, con un destello de luz en sus ojos, y miró con cuidado a la aventurera. Esa dirección. Narberal pareció entender un poco, reprimió su curiosidad, se quedó en silencio al lado de Anderson, aún sentado sobre Yunji, sin decir palabra. Y en el bosque de allí, el llamado hombre detrás de escena que manipuló estos esqueletos, vio este cambio, primero se sorprendió y luego se enojó. Maldita sea, viendo que la última mujer está a punto de morir, porque parece haber tomado medicamentos de repente. Con tales dudas en mente, el hechicero mágico oculto de la túnica roja oscura levantó su bastón de madera, cantó el hechizo en su boca más rápido y aumentó la producción de poder mágico. Comenzó a controlar más el esqueleto y asediar a la aventurera. Después de que el asedio se intensificó, la batalla de las aventureras pareció debilitarse gradualmente. Aunque su cuerpo todavía está controlado por Anderson en este momento, este cuerpo humano común casi ha llegado a su límite, no importa cuán poderoso sea Anderson, no hay donde usarlo. Entonces Anderson controló a la aventurera y luchó más duro. Pero después de que el ataque se intensificó, el cuerpo de la aventurera comenzó a perder gradualmente el control de Anderson, y su cuerpo gradualmente comenzó a tener heridas. Sin embargo, el ejército de esqueletos en este momento no era mucho mejor. Originalmente, había casi 100 esqueletos aquí. Cuando sitiaron la caravana, fueron asesinados aproximadamente la mitad por los aventureros. Justo ahora, muchos de ellos fueron asesinados por la aventurera. En este momento, solo hay una docena de esqueletos que puede luchar normalmente. Por supuesto, la situación de la mujer aventurera no es muy optimista, bajo el control de Anderson, su cuerpo ha llegado al límite, y su función cardiopulmonar también está a punto de alcanzar su punto máximo, y no puede ir más allá. Es como un corredor que compite contra personas. El corredor no conduce su propio automóvil, solo puede andar en una bicicleta rota. En este caso, el corredor no puede ganar la carrera incluso si está exhausto. Sin embargo, en la competencia final entre los dos lados, parecía que estaban igualados, solo quedaban unos pocos esqueletos no muertos, y la aventurera estaba sin aliento, y su velocidad y fuerza se redujeron considerablemente. Anderson controló el cuerpo y finalmente logró matar a los últimos esqueletos con su espada. La aventurera que despejó completamente el campo, jadeando como una vaca, se quedó allí con pasos vanos, rodeada de huesos rotos y algunos esqueletos medio muertos que aún se movían. En el bosque de allí, el hechicero mágico de túnica roja oscura que ha estado escondiendo el esqueleto de comando, sus pulmones están a punto de explotar. El líder le dio casi 100 esqueletos de muertos vivientes y le pidió que recolectara suficientes materiales. Sin embargo, dobló todos estos esqueletos aquí. Después de regresar, el líder estará tan enojado que lo matará. El hechicero de la túnica roja oscura pensó, esta aventurera es tan poderosa, si es capturada viva y traída de vuelta, los muertos vivientes hechos de ella deben ser muy poderosos. De esta manera, puede ser posible condenar al líder. Con tales pensamientos y planes de venganza, el lanzador de magia de la túnica roja oscura comenzó a actuar. Este hechicero mágico de túnica roja oscura, después de ver que su ejército de esqueletos casi era aniquilado por esta aventurera, finalmente no pudo evitarlo y planeó hacerlo él mismo. El lanzador de magia salió del bosque y caminó hacia la aventurera exhausta en el desierto. En su opinión, esta aventurera estaba casi exhausta y podía lidiar con él fácilmente. Pero, de hecho, los lanzadores de magia no son buenos en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que cuando se enfrenta a un maestro espadachín, la única forma es mantenerse alejado de él y liberar magia para atacar desde la distancia. Es una pena que este lanzador de magia de túnica roja oscura con ira haya ignorado este punto, siempre ha creído inconscientemente que esta aventurera es incapaz de resistir. Por lo tanto, fue directo a la aventurera y miró a la aventurera con los ojos de los muertos. No esperaba que fueras una mujer tan capaz. Casi mataste a la mitad de mi ejército de muertos vivientes tú sola. Para compensarme, puedes usarlo como sacrificio para que convoquemos a los muertos vivientes. Emociones de orgullo e ir a la hechicera de túnica roja no se dio cuenta de los ojos de la aventurera, no eran los ojos que luchaban cuando se estaba muriendo, sino los ojos tranquilos, como si miraran al aire. El lanzador de magia con la túnica roja oscura apuntó con el bastón de madera a la aventurera y quería lanzar un ataque mágico. En este momento, la distancia en línea recta entre la aventurera y el hechicero mágico de la túnica roja oscura era de sólo unos 5 metros. Anderson controló el cuerpo de la aventurera, exprimió lo último de su fuerza física y arrojó la espada en su mano a la velocidad del rayo. El sonido de la espada voladora rompiendo en el aire hizo que el lanzador de magia con la túnica roja oscura inconscientemente dejara de cantar el hechizo mágico. Cuando reaccionó, se horrorizó al descubrir que la espada voladora lanzada por la aventurera se le había acercado. La velocidad de la espada voladora fue muy rápida, al menos más rápida que la reacción del hechicero mágico de la túnica roja oscura, no tuvo tiempo de esquivar la boca de York. La sangre brotó como agua de manantial, y el hechicero mágico de túnica roja oscura, con ojos redondos, cayó al suelo incrédulo, ya muerto. La aventurera bajo el control de Anderson respiró aliviada y luego, en un instante, la conciencia de Anderson se retiró de su cuerpo. La conciencia de la aventurera volvió inmediatamente a su propio cuerpo, no pudo soportar más el intenso agotamiento e inclinó la cabeza hacia el suelo. El aventurero giró la cabeza con dificultad y miró a los esqueletos a su alrededor. Debido a que el hechicero mágico de la túnica roja oscura que controlaba a estos muertos vivientes había muerto, los esqueletos aquí que no estaban muertos también se habían convertido en montones de huesos secos. No pudo evitar comenzar a pensar en todo en este momento, su cuerpo parecía estar fuera de control y mostró un gran poder. ¿Qué diablos está pasando aquí? La aventurera extremadamente dudosa, incapaz de resistir el intenso agotamiento, se duermió así. En la ladera en la distancia, Anderson retiró su poder mental, miró a la aventurera que dormía allí, tiró de las riendas del caballo y se volvió para irse de aquí, y Narberal lo siguió. Cuando se fue, las palabras de Anderson flotaban levemente en el aire. Si puedes sobrevivir, significa que tu condición física aún es adecuada, pero te quedaste dormido en el desierto. Si puedes continuar con vida depende de tu suerte. Ahora. La aventurera, que se durmió aquí finalmente sobrevivió. En el futuro, recordará constantemente las sensaciones físicas de la batalla de ahora y practicará de acuerdo con sus sentimientos. Unos años más tarde, el manejo de la espada de esta mujer aventurera ha aumentado considerablemente y se ha convertido en una potencia conocida. Por supuesto, Anderson no estaba de humor para saber lo que sucedió unos años más tarde. En ese momento, llevó a Narberal directamente a Ierramtel y finalmente entró en Ierramtel antes de que la puerta de la ciudad se cerrara por la noche. Anderson y Narberal, uno negro y otro blanco cabalgando hacia Ierlantier, inmediatamente atrajeron la atención de todos, porque Anderson tenía buen temperamento y Narberal era hermoso. Si no fuera por el temperamento impredecible de Anderson y Narberal, que vestían ropa sencilla y de alta gama, me temo que se meterían en problemas debido a la belleza de Narberal. Después de preguntar al respecto, Anderson llevó a Narberal al mejor hotel de Ierlantier, abrieron la mejor suite y estaban listos para registrarse. El caótico poder de creación de Anderson puede cambiar la moneda universal de este mundo a voluntad, por lo que el dinero no significa nada para Anderson, y Anderson paga directamente el dinero para vivir durante varios días. Después de que el mesero los llevó a la suite y se fue respetuosamente, solo Anderson y Narberal quedaron en la suite. Anderson observó casualmente la suite, aunque estaba lejos del noveno piso de Nazarick, en general no estaba mal. Pero Narberal estaba muy insatisfecho con esto. Maldita sea, dejar que el Ser Supremo viva en un lugar así. Es imperdonable. Narberal frunció el ceño ligeramente y apretó los dientes plateados, obviamente muy insatisfecho y enojado con estos humanos comunes, Narberal se volvió cada vez más si estás enojado, tienes salir de la suite y darle una lección al dueño del hotel. Es tan irrespetuoso con los adultos. Maldita sea. Voy a matar a este montón de gusanos. Anderson cortó la cabeza de Narberal con un cuchillo, cortándola a su tamaño. No te preocupes por nave. Esta es la mejor suite y el antier. Pero, Lord Anderson, ¿es realmente? Cálmate. Vive aquí. ¿Qué pasó de nuevo? Narberal todavía no se aliviaba tan fácilmente, incluso si Anderson lo consolaba con algunas palabras, todavía estaba hinchado. Anderson está muy indefenso acerca de esto quien hizo que el personaje de Narberal fuera tan poco confiable. Se estaba haciendo tarde, y Anderson y Narberal durmieron en habitaciones separadas, sin palabras toda la noche. Presta atención al capítulo anterior. Anderson y Narberal durmieron en habitaciones separadas en esta primera noche en el hotel y el antier. No es que Anderson tenga corazón de ladrón y no tenga agallas, tiene corazón y agallas de ladrón, e incluso está muy preparado para ser un ladrón. No es que Narberal se negara, como la doncella de batalla de Nazarick al servicio del cúmulo supremo de estrellas de las Pleiades, si el maestro lo necesitara, Narberal dijo que definitivamente sería el primero en servir. En cuanto a por qué no sucedieron algunas cosas felices, porque Anderson estaba un poco preocupado por los dos bienes de Nazarick, Albedo y Shaltear. Todo el mundo sabe cuáles son las virtudes de Albedo y Shaltear, si Anderson ha comido y aniquilado a Narberal aquí, cuando regresen a Nazarick, Albedo y Shaltear, definitivamente derribará a Narberal con vida. Por esta razón, Anderson no hizo nada irreparable. ¿Qué? ¿Por qué tienes que dormir en habitaciones separadas? Disparates. Si no duermes en habitaciones separadas, Anderson dijo que es posible que no pueda soportarlo. Ejem, pongámonos manos a la obra, en general, la primera noche de Anderson y Narberal en la ciudad humana y el antier transcurrió tan pacíficamente. A la mañana siguiente, y el antier no se despertó, se abrió la puerta de la ciudad y sus comerciantes y peones comenzaron a realizar actividades en la ciudad. Durante un tiempo, hubo un flujo interminable de personas en la ciudad, que era como un pueblo próspero. Anderson estaba de pie frente a las ventanas del piso al techo en la sala de estar de la suite del hotel, con las cortinas abiertas. Estaba aquí, mirando la vida en la ciudad de arriba a abajo. Narberal caminó detrás de Anderson y respetuosamente le dijo. Lord Anderson. ¿Tienes algo que hacer hoy? Llámame Sades. Hoy, no hay nada que hacer, solo deambular por este pueblo. En el medio, indaguemos sobre el costumbres de este mundo, y espero aprender más información. Habiendo dicho esto, Anderson se giró para mirar a Narberal. Originalmente, planeé dividir el ejército en dos, y exploraríamos por separado, lo que podría ser más eficiente. Sin embargo, considerando tu temperamento y belleza, Narberal, estoy muy preocupado. Si te dejas salir en este pueblo así actividades, te prometo que no tomará mucho tiempo, habrá disturbios aquí por tu culpa. Narberal inmediatamente se arrodilló con miedo. La habilidad del subordinado no es suficiente, castigue a los adultos. Anderson sintió un dolor de cabeza en la cara de este subordinado que se arrodillaba y se disculpaba a cada paso, y agitaba la mano con impotencia. Olvídalo, es difícil cambiar la naturaleza de Jiangsan, y no puede ser todo culpa tuya. Si ese es el caso, entonces siempre me seguirás en el futuro, pero recuerda. No puedes actuar a voluntad sin mi pedido. Obedezca, señor Anderson. Anderson. Entonces Anderson sacó a Narberal del hotel, y después de preguntarle a la recepcionista del hotel casualmente, los dos comenzaron a dirigirse directamente a su primer destino hoy. Mercado matutino. Así es. Es el mercado matutino, no esperaba que hubiera un mercado matutino en una ciudad de otro mundo. Es probablemente más de la mañana. Es el tiempo ocupado del mercado de la mañana. En el mercado de la mañana, hay todo tipo de vendedores ambulantes. Entre ellos, la mayoría de ellos venden verduras y alimentos. Además, en el mercado de la mañana, además de los residentes de Irrantel, hay muchas otras personas de fuera, y la mayoría son caravanas, comerciantes y aventureros. Anderson y Narberal también vestían atuendos limpios, de alta gama y concisos, y a primera vista supieron que no eran locales. Cuando los dos acababan de llegar al mercado de la mañana, viendo tanta gente y escuchando una voz tan animada, Narberal no pudo evitarlo al principio. Lord Anderson. Es tan ruidoso aquí. Es tan desordenado. Los adultos realmente no deberían poner un pie en este tipo de lugar. Déjame hacer magia de primer nivel y limpiar este lugar. Mirando la expresión repugnante de Narberal que no era falsa, Anderson sintió un poco de dolor de cabeza e impotencia. En su opinión, este tipo de ruido animado puede considerarse como una especie de disfrute, y Narberal lo soporta por completo. Al ver que Narberal estaba a punto de liberar magia, Anderson lo detuvo de inmediato. Está bien, nave, cálmate, tal vez no te sientas muy bien, puedes soportarlo por un tiempo. Como compensación, yo. Anderson miró a su alrededor, señalando una pequeña tienda al costado del mercado matutino. Como compensación, ¿qué tal si te invito a desayunar aquí? El desayuno. Narberal abrió los ojos un poco estupefacto, sin saber por qué. De repente, Narberal reaccionó repentinamente y se puso pálido por la sorpresa. Lord Anderson. Señor Supremo, ¿cómo puedes desayunar en un lugar tan desordenado? Anderson estaba lleno de líneas negras. ¿Por qué no puedo comer aquí? Además, no me llames Anderson. Llámame Lord Tadeus. Es Ann, Lord Tadeus, pero Lord. Está bien, nave. Sígueme. Vamos a comer juntos. Anderson detuvo a Narberal involuntariamente y fue a la tienda del mercado matutino de allí, con la intención de probar el desayuno aquí. Todo tipo de bocadillos extraños en otro mundo también tienen sus propios sabores. A Anderson le gusta comerlos en esta pequeña tienda, pero Narberal se resiste un poco a esto y no planea comerlos. Ann, Lord Tadeus, no necesito comer. Anderson y Narberal estaban sentados en una mesa, y los otros comensales a un lado miraban a la hermosa Narberal y estaban un poco estupefactos, por lo que su mirada de admiración era una de las razones del disgusto de Narberal. En cuanto a las miradas de los demás comensales, eran simplemente envidiosas y agradecidas, sin otro significado, y Anderson no las detuvo. Ante la resistencia de Narberal a la comida, el método de Anderson fue cortar un trozo directamente con un tenedor y, a gran velocidad, sin prestar atención, meterlo en el Zui de Narberal. Uuuu. Anderson metió directamente un trozo del bocadillo especial aquí en el Zui de Narberal. Narberal se sorprendió al principio y luego se resistió inconscientemente. Pero luego, cuando se dio cuenta de que se trataba de una recompensa del Supremo Supremo, lo mordió con una idea desesperada y decidió en su corazón que no importaba lo desagradable que fuera, tenía que trabajar duro para comerlo. Pero este refrigerio superó un poco las expectativas de Narberal. La boca estaba llena de huestcent, y era fragante pero no grasosa, suave y larga. Narberal estaba feliz cuando reaccionó, entrecerrando los ojos y abultando las mejillas, y comenzó a ser feliz masticado. Después de un largo rato, Narberal terminó de comer este bocadillo, solo para sentir el regusto. Y Lord Tapps, este refrigerio es sorprendentemente delicioso. Anderson volvió a tomar un refrigerio y estaba un poco orgulloso del cambio de actitud de Narberal. Nave, ¿cómo te sientes ahora? ¿Se siente bien? Dicho eso, Anderson tragó el bocadillo y empujó el plato de bocadillos que pertenecía a Narberal frente a ella. Narberal se puso de pie un poco halagado y dijo respetuosamente. Gracias por tu recompensa. Anderson agitó la mano, no muy preocupado. Está bien, no seas demasiado educado, esto no es en casa, solo sé casual. Adelante y cómelo. Narberal tomó el plato con un poco de felicidad, cuidando su plato de bocadillos, y se lo comió con cuidado. Cuando estaba feliz, Narberal, la belleza de Liceberg, no podía evitar mostrar una sonrisa feliz, casi fascinada por los comensales y el dueño de la tienda a su lado. Anderson expresó su comprensión. Una vez que la belleza de Liceberg que no se ha reído en mucho tiempo, una vez que sonríe desde el corazón, esta sonrisa tiene suficiente encanto para cautivar al país. Sin embargo, no esperaba que el atributo oculto de Narberal resultara ser un entusiasta. Después de comer este, Anderson todavía no estaba satisfecho y, aunque aún era temprano, comenzó a matar a la siguiente tienda pequeña. Esta vez, Narberal ya no expresó dudas ni oposición a las acciones de Anderson, sino que siguió a Anderson y estaba ansioso por intentarlo. Luego, Anderson y Narberal estaban ansiosos por visitar agresivamente todas las tiendas de desayuno en el mercado matutino y comieron casi toda la comida aquí. Entre ellos, hay un bocadillo llamado cara, que es especialmente popular entre Anderson y Narberal. Es una especie de pasta envuelta con relleno de roux, es muy parecida a los bollos, pero la superficie es extremadamente redonda y lisa, sin muchos pliegues como los bollos, y no se cuece al vapor, sino al horno, es muy rica. A Narberal le gustó el refrigerio por lo delicioso que era, ya a Anderson le gustó porque le recordaba una vida pasada. Como dice el refrán, debes comer más si sabe bien. Anderson y Narberal han implementado esto muy bien. Esta cara con forma de bollo es casi un bocado a la vez, y después de un tiempo, se comerán docenas de ellos. Tal escena de viento y nupes dejó atónitos a los demás comensales, pero el sencillo y algo mayor dueño de la tienda estaba muy feliz. A medida que pasaba la hora del desayuno, había cada vez menos comensales, pero Anderson y Narberal aún estaban, un bocado a la vez. Ahogado. Llama a la olla de agua para beberla, sigue la corriente y continúa. Aunque la velocidad se ha ralentizado, todavía mantiene el estado aterrador de beber uno por uno. Esta situación asustó bastante al dueño de la pequeña tienda son los estómagos de este señor y esta chica un pozo sin fondo. Al ver al jefe atónito, Anderson se sintió un poco avergonzado, sacó un puñado de monedas de oro de su bolsillo y las esparció frente al jefe. Jefe, es así, esta bolsa que hiciste, her, cara, es realmente deliciosa. No tenemos suficiente para comer, estos son depósitos, me temo que todavía tenemos que comer por un tiempo. El jefe estaba un poco aturdido. Mirando a los dos grandes reyes estomacales frente a él y mirando fijamente la pequeña pila de monedas de oro frente a él, su cabeza quedó atónita por un momento y se mostró indiferente. Fue la propietaria de la cocina trasera quien salió y empujó fuerte al jefe, despertándolo. El jefe reaccionó y rápidamente le devolvió la pequeña pila de monedas de oro a Anderson, y se sintió tan halagado que agitó las manos una y otra vez. Estoy muy feliz de que te pueda gustar la cara de nuestra tienda, realmente no puedo. Soportar tanto dinero. Levántate. Por favor, guárdalo. Anderson miró a los ojos del jefe, pero solo había miedo y ansiedad en sus ojos, y no había rastro de codicia en sus ojos al enfrentar el dinero que podría durar un pocas vidas. Anderson asintió en secreto en su corazón, una persona así es realmente rara, aunque no es un súbdito de Anderson, pero para una persona así, a Anderson no le importa darle algunos favores. Anderson recogió al azar una moneda de oro en las mejores condiciones de la pequeña pila de monedas de oro y se la dio al propio jefe. He comido tanto del jefe, ¿cómo no voy a dar dinero? No es fácil para nadie hacer un pequeño negocio en este mundo. Esto es un poco de mi afecto por el anciano. El dueño de la tienda miró vacilante hacia la moneda de oro en su mano. Tiene muy claro que aunque esta persona noble come mucho, no come tanto dinero. Hoy ha conocido a una persona noble. Pero el jefe recordó su origen familiar pobre, tenía más de 60 años y su esposa todavía vivía una vida pobre con él. Pensando en esto, el jefe apretó los dientes y puso las monedas de oro en su bolsillo. Gracias por tanto dinero. Así es, comamos a un jefe problemático y horneemos un poco más. El jefe estaba a punto de aceptar felizmente, cuando la jefa dijo con una cara triste. Viejo, los ingredientes no son suficientes. El jefe inmediatamente recogió la canasta y salió corriendo de la tienda, y la voz del jefe vino desde afuera. Iré a comprarlo ahora mismo. Espere un momento, señor. El dueño de la tienda, que estaba bastante feliz, corría de un lado a otro como una ráfaga de viento. Mirando sus piernas, era difícil imaginar que era un anciano de unos 60 años. Después de que el jefe comprió los ingredientes, no pudo respirar y fue directamente a la cocina trasera para cocinar, dejando a la esposa del jefe aquí para recibir a Anderson y Narveral. Las caras de Anderson y Narveral se han roto durante mucho tiempo, y solo pueden esperar a que el jefe hornee una nueva. En este momento, incluso Narveral se ha calmado y sabe la verdad de que una buena comida no tiene miedo de llegar tarde. Mientras Anderson y Narveral esperaban en silencio, un hombre vestido como un noble ordinario entró en la tienda. Es solo que las cuencas de los ojos de este noble están hundidas, su rostro está pálido y parece que no puede evitarlo. Después de que entró el noble, miró a Anderson y Narveral, ya sin interés, y encontró una mesa casualmente y se sentó. Anderson había estado observando al noble en secreto, pero no esperaba que cuando el noble viera a Narveral, ni siquiera pareciera ser atrapado por Higia, como si tuviera algunos pensamientos serios en su corazón. La propietaria inmediatamente se acercó a saludar al noble, parecía que el noble era un cliente habitual de esta pequeña tienda. Maestro Tika. Has venido a visitar nuestra tienda. El noble llamado Tika todavía carecía de mucha energía. Sí, las viejas reglas, diez caras. La expresión de la faera muy vergonzosa. Lo siento, señor Tika. Las caras de hoy están agotadas. Ahora mi viejo está horneando en la cocina trasera. Pronto estará listo. Por favor, espere un momento, señor Tika. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo se puede vender hoy? ¿Qué? La propietaria tenía una sonrisa irónica en su rostro, no podía decir que los dos de allí eran demasiado buenos para comer, comamos todas las caras de hoy. Lo siento mucho. Mi viejo lo está haciendo. El noble llamado Tika parecía estar un poco impaciente y agitó la mano. Está bien, está bien, esperaré, por favor date prisa. La propietaria inmediatamente se apresuró a la cocina trasera para instar al jefe. Esta escena fue observada naturalmente por Anderson a un lado, pero ¿qué tiene esto que ver con Anderson? A lo sumo, este noble hizo que Anderson se interesara un poco. Pronto, bajo la operación del dueño de la tienda, se horneó el primer lote de fideos en la cocina trasera. La propietaria inmediatamente metió diez fideos en una bolsa, y luego puso todo el resto en un plato grande y lo sacó al mismo tiempo. La propietaria fue la primera en traer este gran plato de caras recién horneadas a la mesa de Anderson Inarveral. Las caras recién horneadas están aquí, por favor usalas lentamente. Luego, inmediatamente le entregó la bolsa de diez caras a la noble Tika que estaba allí. Maestro Tika, el suyo también está bien. La noble Tika tomó la bolsa, sacó unas monedas de cobre al azar y las arrojó sobre la mesa, se dio la vuelta y se fue, la propietaria no contó el dinero, pero se enfrentó a Tika que estaba al salir, dijo respetuosamente. Bienvenidos a venir la próxima vez. En ese momento, Anderson y Inarveral todavía estaban comiendo pesadamente en un gran plato de caras. Por supuesto, Inarveral se concentró temporalmente en comer, pero Anderson siguió prestando atención a la situación aquí. Anderson se tragó la cara, y cuando la propietaria caminó a su lado, preguntó. Señora, ¿qué le pasó a ese noble hace un momento? La propietaria escuchó la pregunta de Anderson e inmediatamente respondió con respeto. Ese noble cuyo nombre es Tika, de hecho, no hay nobles en la ciudad Eilantier, excepto él. Escuché que parece ser un noble de un país roto y emigró aquí. No sé sobre el resto. Ya veo. ¿Por qué estás tan interesado en él, noble? Ah, porque lo veo como un noble, y no tiene sirvientes para servir, por lo que sólo puede comprar el desayuno él mismo, por lo que es un poco extraño, resulta que es un pobre hombre. Noble. Después de que la propietaria se fue, Inarveral, que estaba a su lado, estaba abultado, aparentemente no tragándolo por completo. Ella era linda y vagamente le preguntó a Anderson. Lord Anderson, wow, ¿qué pasó? Anderson le dijo enojado a Inarveral. Solo come el tuyo honestamente. Entonces escúchame, y gracias a Dios si no me causas problemas. Inarveral todavía mordiéndose la cara, vago. Wow, este subordinado es un incompetente, wow, wow, por favor castiga a los adultos. La cabeza de Anderson está llena de líneas negras, pareces un completo entusiasta, ¿cómo quieres que te castigue? Indefenso, pero Anderson todavía estaba prestando atención al noble llamado Chica que se había ido, y el poder mental de Anderson lo había estado monitoreando. Chica no sabía que estaba siendo vigilado. Después de comprar su propio desayuno, salió directamente del mercado matutino. En la manzana de la ciudad, se metió en un callejón. Al entrar en este callejón y caminar, Chica se encontró con algunas personas altas. Estas personas parecen rufianes, pero a juzgar por su temperamento, no lo parecen. Miraron a Chica que se acercó y sonrió maliciosamente. Después de ver a estas personas, Chica parecía haber esperado esta situación hace mucho tiempo, y su pez se oscureció repentinamente y sus ojos hundidos revelaron un odio imperceptible. El odio en los ojos de Chica no fue descubierto por las personas frente a él, pero Anderson, que había estado observando el lugar con su poder mental, lo encontró. Anderson pensó, mirando esta situación, este noble es realmente interesante. Las personas que detuvieron a Chica, uno de ellos salió y se acercó a Chica, su figura alta y robusta estaba presionando a Chica. Yo. ¿No es este el señor Chica? ¿Salió a comprar el desayuno en persona? Eres tan diligente. Otro hombre alto también gritó con una sonrisa maliciosa. Maestro Chica, algunos de nuestros hermanos, pero han estado esperando por cuánto tiempo. Estas personas en el callejón han estado esperando al noble Chica, y parece que los que vienen no son buenos y los que son buenos no vendrán. Book igual, House Zero. Espera King, Net. Frente a gente tan amenazante, esperando la única forma de volver a casa, el delgado cuerpo de Chica parece estar aún más solo, y lo esconde en sus ojos. El odio es aún más intenso. Había un cuchillo en la cabeza de Shinobi, Chica reprimió sus ojos, sacó algunas monedas de plata de su bolsillo a voluntad, las arrojó a las manos de la persona frente a él y dijo sin expresión. Todos han trabajado duro hoy, te invito a beber. Te. El. Líder, con una sonrisa desagradable en su rostro, sopesó las monedas de plata en su mano. Maestra Chica, hace unos días, nos dio monedas de oro. ¿Por qué las cambió por monedas de plata en solo unos días? Chica no dijo nada, su rostro estaba pálido. Las pocas personas que estaban allí, como si revelaran la cicatriz de Chica, gritaron en voz alta. Eso es probablemente porque el maestro Chica no tiene dinero. Luego hubo otro estallido de risa, este sonido de risa de Aku es muy duro, en opinión de Chica, parece ser capaz de romper a través del callejón. El hombre que iba a la cabeza sonreía a medias y aún pesaba la moneda de plata en la mano. Olvídalo, aunque el dinero es un poco pequeño, es suficiente para algunos de nosotros. Después de hablar, descaradamente metió las monedas de plata en sus bolsillos, como si de repente encontrara la bolsa que llevaba Chica, como si hubiera descubierto algún nuevo continente, generalmente. ¿Está comiendo bien el señor Chica? ¿No es esta la cara del mercado de la mañana? Sucede que aún no hemos desayunado, así que el señor Chica no será tacaño. Bajo los ojos sorprendidos y enojados de Chica, él agarró la bolsa en la mano de Chica con una mano, se dio la vuelta y entregó la cara de la bolsa a los demás, y se la comieron por separado. Por un tiempo, el callejón estuvo muy silencioso, y solo se escuchaba un sonido de masticación. Después de que estos bastardos terminaron de comer, volvieron a meter la bolsa en las manos de Chica con una sonrisa maliciosa de echar en freude. Aunque no estoy lleno, me gustaría agradecerles por su amabilidad. Después de dejar un comentario tan sarcástico, estos pocos se fueron de aquí paso a paso, y el callejón frente a Chica finalmente se volvió transparente. El callejón está despejado, pero eso no significa que el corazón de Chica esté despejado. Volvió a poner la bolsa en sus manos y, efectivamente, había una cara fría y sola dentro. No había emoción en los ojos de Chica, levantó la cara solitaria y la bolsa fue arrojada a un lado inconscientemente. De repente, un odio aterrador brotó de sus ojos, y el nivel de odio hizo que Anderson, que había estado observando aquí, se sorprendiera un poco. Chica apretó los puños desesperadamente, la cara en sus manos se rompió directamente, y el relleno de Rowe en el interior se apretó y se exprimió, y había un rastro de sangre mezclado en él, que se debió a que las uñas de Chica se rascaron la palma de la mano. Después de un largo rato, Chica parecía haber terminado finalmente de desahogarse, y retiró su odio, como si nada estuviera mal, arrojó la masa desordenada en su mano al suelo y salió del callejón con calma. Un perro salvaje saltó de allí, observando atentamente los alrededores, no había nadie alrededor, e inmediatamente caminó hacia el callejón, frente a la cara que Chica arrojó al suelo, y comió así. Anderson ve todo aquí a través del poder mental. En ese momento, Anderson todavía estaba en la pequeña tienda del mercado matutino. Un aristócrata desolado, su vida no es tan buena como la de un perro salvaje. Según la observación de Anderson hace un momento, las personas que bloquearon a Chica en el callejón parecían haber sido soldados en el ejército, y el olor de un rufián parecía haber sido adquirido más tarde. Y. Uh, Lord Sardes, tú, ¿por qué no te lo comes? Narveral se sentó al lado de Anderson, su cara llena y abultada, todavía hablando de manera vaga. Una fila de líneas negras apareció de nuevo en la cabeza de Anderson. No es nada, estoy llena, nave, si no estás llena, continúa comiendo. En este momento, Nabelar pareció recordar repentinamente su trabajo esencial como sirvienta. Después de tragar, sus mejillas volvieron a la forma en que estaban. Antes, y le dijo a Anderson con sinceridad. Lo siento mucho, Ann, Lord Sardes. Soy demasiado complaciente. Olvidé mi trabajo por culpa de estos alimentos. Permítame suicidarme y pedir disculpas. Aplaudir. Anderson cortó la cabeza de Narveral otra vez. No pongas tu disculpa en el Zui a cada paso. Estarás muerto una vez que mueras. Es mejor seguir viviendo para expiar tus pecados. ¿Sí? Tus deseos, Sirán, Sardes. Está bien, dame seriedad. Vamos, ya que estás lleno, empaca el resto y volvamos y hablemos de eso. ¿Sí? La jefa, que estaba lista para saludar a los invitados en cualquier momento, se apresuró a sacar un bolsillo y puso el resto de la cara sobre la mesa frente a Anderson. Empacó todo, se lo entregó a Narveral y gritó a la cocina trasera. Viejo. Tu noble se va. Después de un movimiento frenético, alguna tienda sucia los dueños salieron de la cocina trasera, Smiley y la propietaria llevaron a Anderson y Narveral a la puerta. Gracias por su recompensa de hoy. Bienvenido a venir la próxima vez. Bueno, tenemos que quedarnos en Ile. Lantier. Por unos días, y definitivamente volveremos. Después de que el noble se fue, el dueño de la tienda y la propietaria regresaron a la tienda y felizmente sacaron la moneda de oro que les dio Anderson. Anciana, podemos tener una vida mejor con esto. Sí, viejo. No sabían que Anderson puso un rastro de fuerza vital en la moneda de oro, y esta fuerza se transmitió al dueño de la tienda. Y su esposa, lo que puede garantizar su longevidad 100 años. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. El primer día en la ciudad humana de Ile. Lantier comenzó con un gran desayuno para Anderson y Narveral. En la próxima vez, Anderson guió a Narveral y comenzó a nadar, caminando por las calles y callejones de la ciudad, mientras experimentaba el Folklore of Kid, mientras escuchaba suficiente información, y pronto, Anderson aprendió mucho de lo que quería saber cosas, y tener una comprensión más profunda del mundo. Sin embargo, Anderson todavía tiene la intención de quedarse en Ile. Lantier por unos días más, porque Anderson puede prever que pronto habrá un buen espectáculo aquí. Y Anderson también estaba muy interesado en el noble que conoció hoy en la tienda. Anderson también preguntó por el noble, pero no pudo encontrar ninguna información útil, lo único que sabía era dónde vivía el noble Tika. Además, Anderson también descubrió que los soldados del Imperio Bajas estaban bloqueando a Tika en el callejón hoy. Pronto, después de casi un día de correr, la noche volvió a aparecer en el cielo, y el Lantier marcó el comienzo de la noche. Anderson y Narveral, naturalmente, regresaron a la suite del hotel, como sirvienta de batalla, Narveral no podía soportar la higiene de la suite al principio, y después de regresar, comenzó a limpiarla. Anderson estaba un poco indefenso al respecto. Durante el día de hoy, el trabajador de Fuaki lo limpió nuevamente, pero obviamente no está a la altura de los estándares de higiene de Narveral, así que Narveral continuará limpiándolo. Anderson, que estaba realmente indefenso, ya no se preocupaba por ella. Ella estaba dispuesta a dejar que continuara limpiando. Anderson caminó solo hacia la enorme ventana francesa en la sala de estar. A través del hueco en la cortina, observó ahí el Lantier, que estaba iluminado afuera. Durante un tiempo, los pensamientos de Anderson estuvieron llenos de pensamientos. Tan pronto como ayer, cuando Anderson se encontró con el gran esqueleto que asediaba a los seres humanos, Anderson tuvo el presentimiento de que algo muy interesante sucedería en esta ciudad de Yelantier. Además, Anderson estaba muy interesado en lo que descubrió hoy, sobre la noble Tica y esos soldados. Con este pensamiento en mente, Anderson comenzó a difundir sus pensamientos y llenó a Yelantier con su energía mental. Justo cuando Anderson estaba pensando en las cosas, su poder mental de repente sintió a dos personas con buena fuerza. Este tipo de fuerza, entre los seres humanos, debería pertenecer a los mejores. De repente, Anderson se interesó mucho, su corazón se conmovió y planeó salir para unirse a la diversión. Inmediatamente se dio la vuelta y quiso llamar a Narveral. Sin embargo, en el momento en que Anderson se dio la vuelta, la situación en la suite casi lo cegó. Vi que en la sala de la suite, desde el techo hasta las paredes y hasta el piso, estaban todas frotadas y relucientes, y se podía ver a casi todas las personas, en general estaba limpia y no podía estar más limpia. Anderson no pudo evitar preguntar en voz alta. Narveral. ¿Qué estás haciendo? La voz de Narveral vino de la habitación de Anderson. Lord Anderson. Por favor, no entres por el momento, este lugar aún no se ha limpiado a fondo. Por favor, espere un momento. Anderson estaba lleno de líneas negras. Está bien, Narveral, limpia si quieres. Voy a salir, me esperas en esta suite, no actúes precipitadamente si tienes algo. La voz de Narveral vino desde la habitación de Anderson. Sí, señor Anderson. Anderson negó con la cabeza, se dio la vuelta y salió, atravesó la ventana del piso al techo y levitó sobre la manzana de la ciudad. Debido a que Anderson activó el estado de invisibilidad, nadie encontraría a Anderson flotando en el aire. Anderson se volvió hacia el humano. El aliento de los fuertes voló. En el callejón oscuro de la cuadra, de repente se escuchó un grito bajo. Resultó que era un hombre con una capa marrón que acababa de matar a un matón que había caído borracho al suelo. De pie junto a este hombre había un hombre de aspecto anciano que vestía una túnica de color rojo oscuro, con tres calaveras colgando de su cuello, sosteniendo un bastón de madera, con una cabeza calva, un cuerpo delgado y piel morena. El calvo le dijo con cierta insatisfacción al asesino. Ya es esta vez, ¿por qué estás matando a alguien que no importa? ¿No tienes miedo a la extravagancia? El hombre debajo de la capa marrón reveló su verdadero rostro. Cabello corto, linda apariencia, pero un rostro retorcido y cruel, una chica de unos veinte años. Sonrió maliciosamente y levantó el cono corto que usaba para matar. Lamió la sangre con su lengua malvada, con una sonrisa atorcida en su rostro. Oh, es solo este borracho que está bloqueando mi camino. Creo que es solo un obstáculo, en cuanto a las ramas adicionales. Entonces corta las ramas, no te importará. Cajit. La expresión del hombre calvo llamado Cajit no cambió, detuvo su bastón de madera. Está bien, Clementine, deja de decir tonterías. Vamos a buscar a la persona con poderes naturales. La mujer llamada Clementine dejó escapar una risa estridente y cruel. Está bien, Cajit, escúchate. Inmediatamente, Clementine pateó el cadáver en el suelo con un pie, independientemente de la sangre, y fue directamente al otro lado con Cajit. En lo alto del callejón, donde nadie podía ver, Anderson estaba parado en un rompevientos negro que ondeaba y solo vio todo lo que sucedió aquí. Los dos hombres que Anderson reconoció eran dos miembros importantes de la malvada organización secreta Chirannon, Clementine y Cajit del Badantier. Para decirlo sin rodeos, estos dos no son cosas buenas. Además, escuchando sus palabras, parece que van a encontrar a la persona con la habilidad inata ni el antier, y según la investigación de hoy de Anderson, esa persona es la farmacéutica genio de la ciudad, Anfiria Barreare. Si Anderson recuerda correctamente, estas dos personas planearon secuestrar a Anfiria, usar su habilidad inata para usar cualquier objeto mágico sin restricciones, y hacerle usar la corona del hombre sabio para crear una gran cantidad de muertos vivientes. Efectivamente, lo que sucedió a continuación confirmó las expectativas de Anderson. Librería SHU05.com. Clementine y Cajit, uno con una túnica roja oscura y el otro con una capa marrón, llegaron a la casa del farmacéutico Anfiria. Afortunadamente, Anfiria y su abuela, Litsie, no estaban en casa. Hoy, Anfiria contrató a aventureros para ir al bosque fuera de la ciudad a recolectar hierbas, y su abuela, Litsie, la principal farmacéutica de Yelantier, salió por algo. Clementine y Cajit parecían haber anticipado esta situación durante mucho tiempo, ya habían escuchado claramente, Anfiria regresaría poco después de recoger la medicina, por lo tanto, los dos esperaban en sus casas. En menos de 10 minutos, la puerta de esta casa se abrió Anfiria, que había recolectado muchas hierbas medicinales, era un chico guapo de cabello rubio que entró a la casa bajo la protección de un equipo de aventureros. Anfiria tiene una personalidad ligeramente tímida y es muy educado con los aventureros que lo protegen en el camino. Realmente te estoy molestando. No solo quiero que me protejas todo el camino, sino que también quiero que me ayudes a transportar estas hierbas de regreso. Un hombre grande de mediana edad entre los aventureros fue muy simple y honesto, y puso una canasta de hierbas en el suelo. ¿Dónde está? Es tu trabajo. Anfiria agradecida comenzó a gritar al cuarto oscuro. Abuela, volví. Nadie respondió, Anfiria estaba un poco extraña sobre esto, y un joven aventurero estaba al lado. Empezó a adivinar. No hay luz en... la... habitación de adentro. Tal vez tu abuela se ha ido. Oh, este hermanito, ¿me estabas llamando hace un momento? No soy tu abuela, soy tu hermana. Todos los presentes estaban asustados por la intención asesina de Clementine, y todos sacaron sus armas para estar atentos y protegieron Anfiria detrás de ellos, como si estuvieran enfrentando a un gran enemigo. Clementine sacó el cono corto, sonrió y lo lamió, como para envenenar el cono corto con saliva. Oh, tengo tanto miedo de la gente, ¿pueden esquivar? Mi objetivo es el hermano pequeño con habilidades naturales detrás de ustedes. Ya rugió. Salgan de atrás. Pero ya era demasiado tarde. Fue Cajit quien entró por la puerta trasera. Cuando todos vieron la apariencia marchita de Cajit, sintieron que el visitante no era bueno. Efectivamente, Cajit entró. Su expresión estaba un poco insatisfecha. Clementine, incluso puedes salir después de que estos aventureros se hayan ido. Tienes que ser tan extravagante. Clementine frotó la punta del cono corto, sonriendo como una flor de amapola. ¿No pasé? Si ese es el caso, entonces simplemente corta las ramificaciones. Tan pronto como terminó de hablar. Clementine cargó hacia adelante como la electricidad, y un punzón atravesó al aventurero frente a él. Lo que siguió fue una masacre unilateral. Los gritos de muerte y los gritos de miedo fueron interminables, pero todos fueron insonorizados por la magia de Cajit, y nadie escuchó que ocurriera una tragedia aquí. Al final, Fidea quedó con vida. Mirando los cadáveres en la habitación, estaba aterrorizado. Nunca antes había visto una escena así. Pero Cajit, que estaba protegiendo la puerta, fue derribado por un bastón. Ahora, el propósito de los dos, este Enfidea con habilidades naturales, se obtuvo tan fácilmente. Antes de irse, Cajit también transformó los cadáveres de los aventureros aquí en zombies no muertos. Después de terminar el trabajo, Clementine y Cajit regresaron con su trofeo, Enfidea. Anderson, que se había estado escondiendo a un lado, observó toda la tragedia. No tomó ningún disparo durante todo el proceso. Después de todo, las personas que murieron aquí no tenían nada que ver con él. No necesitaba salvarlos. Y no estaba de humor para salvarlos. Es solo que Anderson colocó una coordenada espiritual en el cuerpo de Cajit para facilitar la búsqueda de Cajit en el futuro. Justo cuando Anderson estaba a punto de irse, la abuela de Enfidea, Litsie, regresó a toda prisa, pero lo que la esperaba en casa no era su propio nieto, sino esos zombies no débiles. Anderson ya había visto una tragedia y no estaba de humor para ver la siguiente, así que voló directamente a su hotel. Tan pronto como salió con el pie delantero, estalló una feroz pelea en la casa del farmacéutico con el pie trasero. Las peleas vienen rápido y van rápido. La abuela de Enfidea, Litsie, es una usuaria de magia de tercer orden, pero sabe que la mayoría de ellos son magia curativa y auxiliar, y no mucha magia defensiva y de ataque. Frente a varios zombies que no son débiles, la era de Licky es vieja, su cuerpo no es tan bueno y la magia que usa no es correcta, excepto las primeras veces para lidiar con eso, y luego enfrentar el asedio de zombies. Ella todavía perdió lamentablemente después de un tiempo, los zombies lo desmembraron en varios pedazos y murió de la manera más cruel y dolorosa. Esta anciana finalmente murió en su propia casa y no podía descansar los ojos. Pero nada de esto tiene nada que ver con Anderson. Voló de regreso a su hotel lentamente, solo pasó por las ventanas del piso al techo y liberó su invisibilidad. Justo cuando quería llamar a Narveral, se sorprendió al ver lo que tenía enfrente. De él. Viviendo. Vi que la suite en la que vivían estaba más limpia que cuando se fue Anderson, se notaba que Narveral había pasado mucho tiempo limpiando. Sin embargo, ¿qué pasó con las dos sirvientas? Fue con ojos blancos, chamuscadas y humeantes como basura apilada en la esquina de la pared. Anderson estaba extremadamente indefenso. No esperaba que simplemente dejara a Narveral aquí y saliera solo por un tiempo, y sucedieron algunas cosas extrañas y desagradables aquí. Anderson quería gritarle a Narveral y pedirle que saliera y le explicara. Pero Anderson se contuvo de nuevo y salió de la habitación de Narveral con la intención de escuchar atentamente lo que estaba haciendo Narveral. Anderson contuvo la respiración y acercó la oreja a la rendija de la puerta, escuchando atentamente el movimiento en el interior. El interior de Narveral parecía cansado en este momento, los ojos de Narveral perdieron su nitidez habitual y se volvieron infelices, e incluso su cola de caballo estaba un poco suave. Eso es porque, justo ahora, después de que Narveral finalmente limpió la suite, y luego limpió dos basuras humanas por cierto, el consumo de energía era un poco grande, por lo que estaba un poco apático. Después de tomar una siesta por un rato, Narveral siguió la G y activó una magia de tipo exploración, orejas de conejo. Como su nombre lo indica, le crecen dos orejas de conejo en la cabeza para detectar la situación circundante. Por supuesto, no importa cómo se inclinen las orejas de conejo de Narveral para sondear, ella no podrá encontrar que Anderson ha regresado. Pero, de nuevo, Narveral es realmente linda cuando le crecen orejas de conejo. Ejem, pongámonos manos a la obra, después de que se completó la investigación de Narveral, él continuó manteniendo su estado de orejas de conejo, activó la magia del mensaje y habló con Albedo que estaba muy lejos en Nazaric. Antes de que Narveral dejara Nazaric, Albedo solicitó que le pidiera a Narveral que encontrara una oportunidad para informarle sobre el paradero del Ser Supremo, y ahora Narveral cumplió. Pronto, Albedo lo recibió. Narveral, ¿cómo está la situación de tu lado ahora? Sí, todo es normal, no pasó nada especial. ¿Oh? ¿Lo es? Narveral, infórmame el paradero del Ser Supremo hoy palabra por palabra. Entonces, Narveral le contó a Aunque O y todo sobre Anderson en cada detalle. De, por supuesto, después de que Albedo supiera sobre estas cosas, no sirvió de nada. Pero al final, como para calmar el corazón de Albedo, Narveral agregó. A través de la conversación con el señor Anderson, puedo decir que el señor Anderson confía mucho en Albedo. Al escuchar a Narveral decir esto, Albedo de allí inmediatamente emitió una explosión de alegría. Voz. Goh. Muy bien. Muy bien. Narveral es un buen chico. Solo sírveme por el Ser Supremo de esta manera. Esta es la orden del guardián jefe de Nazaric. Por cierto, Anderson tu señor alguna vez mencionó a esa perra shaltear, ¿Cómo habló la señora Anderson sobre ella? Narveral. De repente sintió que era difícil para él responder a esta pregunta, por lo que no tuvo más remedio que tratar de recordar la conversación entre él y la señora Anderson, y elegir la mayor cantidad de verdad posible y decirle a Albedo. Lord Anderson parece respetar más a shaltear sama, diciendo que ella tiene la fuerza general más fuerte en Nazaric. Esta vez, la reacción de Albedo ya no fue un sentimiento de alegría, sino un tipo de ira. Significado. Eh, Lord Anderson en realidad está muy de acuerdo con la fuerza de esa perra, aunque de hecho es la fuerza general más fuerte de Nazaric, pero, pero yo soy el escudo más fuerte de Lord Anderson. Narveral, además, ¿qué le dijo Anderson a shaltear? Uh, parece que el Ser Supremo está un poco preocupado por el carácter imprudente de shaltear sama. Ahora hubo otro estallido del lado de Albedo. Pareciendo feliz, Anderson estaba escuchando afuera, y casi podía compensar el cambio en la apariencia de Albedo en este momento. Tiempo. Uh, 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 ¿así que ese es el caso, el señor Anderson no confía demasiado en ese tipo? Ahora estoy aliviado. Uh, si así lo cree, Lord Albedo. De alegría, Albedo finalmente volvió a su estado original, pero sus palabras aún no eran serias. Entonces, Narveral, déjame preguntarte, ¿crees que deberíamos ser shaltear o yo quien esté sirviendo al ser supremo? Narveral, respondió esta pregunta rápida y firmemente. Eres tú, Albedo Sama. Uh, uh, ¿por qué crees eso? Narveral. Porque en términos de habilidad, personalidad y posición, en mi opinión, ya eres Lord Vader, tú eres quien ha destruido completamente a shaltear. Uh, 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 además, está el punto más importante, es decir, el cuerpo plano de shaltear Sama. ¿Cómo puedes compararte con Lord Albedo? Uh, 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 Narveral, lo que dijiste es realmente bueno, me gustas mucho. Siguió, escuchando afuera de la puerta. Anderson no pudo soportarlo más y entró directamente a la puerta, lo que sorprendió a Narveral. An, señor Anderson. Anderson caminó rápidamente hacia Narveral, señaló la sien de Narveral y se comunicó directamente con Albedo allí. Albedo, el informe diario de Narveral. No importa, pero estás hablando de mí y de tus colegas. Así, es realmente inapropiado. Albedo se sobresaltó por la voz de Anderson, y después de reaccionar, asustado, se arrodilló y suplicó clemencia. Mis subordinados están vigilando el paradero de los adultos. Trata de descifrar los pensamientos de los adultos. El crimen merece la muerte. Por favor, castiguen a los adultos. Anderson no dijo ningún castigo, pero las siguientes palabras fueron dadas a Albedo allí. Añadió mucha sensación de crisis. Ustedes parecen pensar que la figura de Shaltear es una desventaja. Si les digo, hay una especie llamada Lolicón en este mundo. ¿Qué pensarían? Lolicón. Albedo y Narveral se sorprendieron con esta palabra al mismo tiempo. Pero a Anderson no le importó y continuó dando la noticia. Y Shaltear sigue siendo el tipo de loli vampirá legal y muy popular. Albedo, ¿todavía crees que estás lleno de ventajas? Después de hablar, Anderson colgó directamente. El mensaje fue cortado, dejando a Albedo sola para estar triste. Luego de que Anderson colgara el mensaje, Albedo estaba un poco atónita, las palabras que Anderson acababa de decir seguían resonando en su cabeza, y las repetía inconscientemente. Hay una raza llamada Lolicón, la vampira legal Lolita. Albedo entendía al instante de que estaba hablando Anderson. Anderson. Sin embargo, precisamente porque lo entendió, Albedo instantáneamente sintió que la sensación de superioridad que acababa de desarrollar se había ido. Oh, Dios mío. Sí, si el señor Anderson es realmente, entonces ¿qué debo hacer? Albedo instantáneamente sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo. Albedo se arrodilló en el suelo, todo su cuerpo se volvió gris y petrificado. Pero, Anderson no conocía el estado de Albedo, y tampoco estaba interesado en saberlo, solo sabía que Albedo y Shaltear estaban peleando por él de esta manera. En el pasado, no molestaban a Anderson, lo molestó. Debemos encontrar la oportunidad de resolver estos dos bienes. Probablemente Shaltear esté copiando el diccionario ahora, y acaba de darle una pequeña lección a Albedo. Ahora debería calmarse por un tiempo. Después de colgar el mensaje, Anderson reaccionó, en ese momento, Narberal todavía estaba de rodillas a su lado en pánico, esperando en silencio el juicio que le dio. Anderson estaba aún más impotente ante esto. Se sentó en la G y dijo. Olvídalo, Narberal, no puedo culparte por esto. Informa al jefe guardián regularmente. No importa, pero Albedo y Shia tienen nada que ver con eso. La rivalidad entre Tía y las Pleiades no debería estar involucrada. Sí, Lord Anderson. Narberal se puso de pie con una expresión relativamente indiferente, y Anderson recordó que en la esquina de la sala de estar afuera, en la esquina de la sala dos sirvientes fu juntos. Por cierto, Narberal, ¿qué pasó con esas dos personas afuera? Ese es el señor Anderson. Ya había limpiado la sala de estar, pero debido a que el trabajador fu pisó la tierra cuando entró, activé la magia para darle electricidad. Anderson se quedó atónito por un momento, señalando hacia afuera. Continuó para preguntar. ¿Qué le pasó a la otra persona? Esa persona vino a buscar al trabajador fu antes, que también pisó el suelo, y luego, señor Anderson, usted entiende. Prefiero no sabes. Anderson se puso la mano en la frente, y su dolor de cabeza era muy fuerte, pero después de un rato de dolor de cabeza, tomó una decisión de inmediato, se levantó de inmediato, caminó hacia la sala de estar de la suite afuera, borró la memoria de los dos directamente con un movimiento de su mano, y luego, antes de que los dos se despertaran. Cuando vengas, ve directamente al exterior de la suite. Espero que los dos duerman en el pasillo afuera y no se resfríen durante la noche. Narveral también siguió al lado de Anderson. Ella miró los movimientos de Anderson y preguntó sin comprender. Lord Anderson, ¿los estás dejando ir? ¿Te gustaría que los convirtiera en un relleno facial? Anderson se dio la vuelta y miró al inexpresivo Narveral que dijo palabras espeluznantes. Anderson concluyó que Narveral era definitivamente un negro natural. Está bien, olvídate del resto, Narveral, también debes descansar. Continúa investigando a este y el antier mañana, y mañana por la noche, habrá un gran espectáculo para ver. En respuesta a las palabras de Anderson, los dos en el hotel más grande de Yelantier, descansé por una noche y al día siguiente, como de costumbre, fue otra ronda de visitas turísticas e investigaciones de inteligencia. Sin embargo, no se encontró información particularmente útil. El segundo día, lo más importante que sucedió en Yelantier fue que el farmacéutico Litsie fue asesinado en su casa y su nieto desapareció. Anderson, que lo supo todo durante mucho tiempo, ni siquiera derramó una gota de lágrimas de cocodrilo, así que simplemente lo ignoró. El farmacéutico aquí tiene una relación de medio centavo con él. El día pasó sin casi nada que hacer hasta la noche. Esta fue la segunda y tercera noche que Anderson y Narveral vinieron a Yelantier. El cielo nocturno era completamente negro, ni una sola estrella, solo una luna de sangre torcida, que colgaba muy por encima del cielo nocturno negro como si presagiara la siniestra noche. Parece que en contra de esta atmósfera siniestra, las luces de cada casa en la ciudad y Yelantier se apagaron temprano, por lo que incluso la ciudad está completamente oscura. En esta noche oscura, de vez en cuando se escucha un aterrador maullido de gatos salvajes. ¿Estos gatos salvajes están profetizando a Miserable Yelantier esta noche? En ese momento, Anderson y Narveral no se quedaron en la suite del hotel como antes, sino que los dos se pararon en el edificio más alto del pueblo, con vista a todo el pueblo. Narveral se acercó a Anderson. Lord Anderson, faltan 10 minutos, y son las 12 de la noche. ¿Las 12, es decir, está a punto de comenzar esta maldita fiesta de carnaval? Narveral miró el perfil perfecto de Anderson todavía no pudo evitar preguntar. Lord Anderson, si no toma medidas, esta ciudad no podrá lidiar con lo que sucederá a continuación, entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere hacer? ¿Es lo mismo que antes? ¿Lo mismo que Can Villaje? Anderson inmediatamente negó con la cabeza y negó la suposición de Narveral. No, y el Antier es una ciudad grande después de todo. La gente aquí está muy bien informada y no se rendirán como Can Villaje. Entonces, ¿qué debería el señor? Yo, lo que tengo que hacer es, actuar como Tadds, comenzando con este incidente, para convertir a Tadds en un gran héroe en el mundo humano y acumular gran prestigio. Con la identidad del llamado gran héroe Tadds, puedo hacer muchas cosas con mi verdadera identidad y Nazarick en su conjunto. Anderson tiene muchos planes, y entre ellos, la identidad del gran héroe de Tadds es una parte muy importante del mismo. Al pensar en ello, los pensamientos de Anderson se alejaron inconscientemente y, antes de que se diera cuenta, las doce en punto estaban muy cerca. En la muralla de la ciudad de Eilantiltoun, los soldados que custodian aquí se turnan para hacer guardia, pero está destinado a ser desafortunado para aquellos que hacen guardia esta noche. La noche ya es fría. Para mantener la vigilancia, tengo que hacer guardia constantemente en la noche fría. Esto es realmente algo doloroso. Unos pocos soldados se reunieron debajo de la muralla de la ciudad, con la ayuda de la muralla de la ciudad, para bloquear el viento frío y calentaron fuego debajo. Frente a estos soldados, las llamas altarinas no parecían darles suficiente calor. Un soldado se frotó las manos rojas congeladas frente al fuego y no pudo evitar quejarse con los otros soldados. ¿Por qué hace más frío que de costumbre esta noche? Un soldado un poco mayor a su lado también estaba cocinando fuego. Se quejó de esto. Ni siquiera hace más frío, parece que algo anda mal esta noche. No está bien. Después de escuchar las palabras del veterano, el soldado miró extrañamente hacia el bosque oscuro fuera de la muralla de la ciudad, como si estuviera listo en cualquier momento. Tiempo bestias atacando la ciudad. El soldado se sobresaltó por sus propios pensamientos, y aún más frío, no pudo evitar encoger el cuello. No nos asustes, si seguimos así, nos moriremos de miedo. En este momento, otro soldado miró a la ciudad de Yelantier, que no tenía luces en absoluto. También me sentí un poco extraño. Hablando de eso, la ciudad está muy tranquila esta noche. Esta frase pareció agravar la extraña atmósfera de miedo entre los soldados. Finalmente, un nuevo soldado no pudo evitarlo, trató de usar una voz fuerte para fortalecer su coraje y gritó. Dije, veteranos, en base a su experiencia, alguien vendrá a atacar la ciudad hoy. Un veterano también estaba un poco irritable le refutó. ¿Qué tontería? ¿Por qué alguien vendría a atacar la ciudad si no hay nada en la ciudad de Yelantier? Incluso si es para acosarlo, me temo que no será un humano. ¿Nadie? ¿A quién le estás hablando? Es un no muerto. ¿Es un monstruo? ¿Son esos monstruos? Otro soldado sin afeitar se puso de pie, y les dio a todos el coraje para decir. Incluso si hay no muertos que vienen a acosar, no importa mucho, es solo uno o dos esqueletos como máximo. Solo rómpelos, tenemos tanta gente aquí, todavía les tenemos miedo. Todos piensan en esto, de todos modos, hay tantos soldados aquí. ¿Puede haber más muertos vivientes que ellos? Pero desafortunadamente, lo que sucedió a continuación destruyó severamente sus ilusiones. A las doce en punto, los soldados en la muralla de la ciudad todavía se reunían de a dos y de a tres para asar el fuego. El soldado más cercano al centro de la muralla de la ciudad, estaba sentado debajo de la muralla de la ciudad, de repente le pareció escuchar pasos extraños fuera de la muralla de la ciudad. Se puso de pie y asomó la cabeza para ver la situación exterior, pero cuando la vio con claridad, quedó atónito ante la vista que tenía frente a él y todo su cuerpo estaba demasiado asustado para moverse. Fuera de la ciudad de Irramtel, ahora hay esqueletos de muertos vivientes densamente agrupados. La formación de estos esqueletos está desorganizada, pero el propósito es muy claro, y todos se tambalearon hacia la muralla de la ciudad. Cada esqueleto está cubierto de huesos blancos, y las cuencas de los ojos hundidas en el caneo sin globos oculares parecen tener una emoción loca y sedienta de sangre. No son humanos en absoluto, y hace mucho que se han convertido en máquinas que sólo saben cómo destruir. Los pasos de los huesos tambaleantes pisando fuerte en el suelo se acercan cada vez más, no sólo el soldado que ha aterrorizado al señor, sino más soldados escuchan estos sonidos, pero cuando ven el ejército de esqueletos que ya están muy cerca afuera, son toda una reacción, horrorizada. Algunos soldados estaban aturdidos, les temblaban los dientes y no podían hablar correctamente. Estos, tantos, tantos muertos vivientes. Esto, ¿qué está pasando? Algunos soldados dejaron escapar un aullido de pánico, lo que hizo que otros soldados entrarán en pánico aún más. Ah, tantos, tantos esqueletos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es este el fin del mundo? Algunos soldados estaban tan aterrorizados que no querían creer que este fuera el caso. Jejeje, nunca había visto tantos esqueletos en mi vida, debo estar soñando. Sólo los oficiales de estos soldados fueron los primeros en reaccionar. Aunque también estaban aterrorizados en sus corazones, todavía gritaban en voz alta. Alerta. Alerta. Una gran cantidad de muertos vivientes atacan la ciudad. Con el rugido severo del oficial, los soldados reaccionaron por completo esta vez, pero en este momento, estos esqueletos ya habían caminado debajo de la muralla de la ciudad. Sin rastro de humanidad o conciencia, estos esqueletos continuaron subiendo después de golpear la muralla de la ciudad y cayeron antes de que pudieran subir. Independientemente de los muchos esqueletos detrás, siguieron caminando hacia adelante, pisando directamente el cuerpo de los esqueletos que cayeron al suelo y aún subieron. Además de los esqueletos que escalan la muralla de la ciudad, también hay muchos esqueletos que apuntan a la puerta de la ciudad y comienzan a chocar desesperadamente. La escena de ser atacado por muchos esqueletos es casi nada más que miedo. Los soldados en la muralla de la ciudad, mirando a los esqueletos que suben más y más alto, ya están en la puerta de la ciudad y la golpean. El poderoso movimiento, el incontrolable el miedo llenó el aire, y el pánico les sucedió naturalmente. El sudor frío goteaba de la frente del defensor de la ciudad, con su voz ronca por el miedo, entretuvo diligentemente a los soldados. Rápido. Algunos de ustedes, hagan frente a las puertas de la ciudad. Aquellos en las murallas de la ciudad, asegúrense de matar a los muertos vivientes que treparon. Envíen rápidamente a alguien para informar a la ciudad. No tenemos suficiente gente. Pida apoyo. Fue solo cuestión de minutos, la situación está empeorando cada vez más. Esos esqueletos que escalaron la muralla de la ciudad, ya están a punto de escalar la parte superior de la muralla. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.